Ya ha llegado Shenmue 1 y 2 HD y aquí tenemos nuestro veredicto. Pues mira, ya como os lo podéis imaginar, ya la de pre-B de que íbamos a hablar esta semana. Después de una larga espera que para unos ha sido de unos meses desde que lo anunciaron y para otros llevamos casi 20 años, ha llegado Shenmue 1 y 2, la reedición por fin tan esperada para muchos de este juego que tanto ha dado que hablar y tanto está dando que hablar ahora mismo por parte de Sega, ¿no? Sí, porque como es costumbre, algo que saca Sega pues tiene que venir rodeado en polémica. Si no la hay, si no hay motivos para que la haya, pues se crea igualmente. Entonces, pues bueno, tenemos para hablar largo y tendido no solo del propio recopilatorio, sino de todo lo que pasa. Sí, porque si bien el recopilatorio tiene bastantes cosas que decir sobre él, yo creo que es más notable que el propio recopilatorio es lo que se ha formado alrededor del lanzamiento y lo que significa Shenmue para la industria y eso es más o menos lo que vamos a tratar en el vídeo. Aquí los tenemos. Versiones de Play 4 y 1. Creo que aquí se los van dos siempre, los compramos de dos en dos. Sí, tú para ti el de One básicamente, yo el de Play 4 y pues bueno, tú no has tenido demasiado tiempo de probarlo, por desgracia. Yo que estoy de examen, yo se me notan un poquito así, porque llego estudiando otro día y estoy groguín totalmente. Pero bueno, pronto se descamará los exámenes y podré jugarlo en condiciones de jugar un poquito. Pero muy poquito, porque... Es que encima, encima han llegado tarde. Nos conseguimos en el jueves, creo que fue jueves o viernes ya. Jueves. Fue jueves, sí, fue jueves. ¿Por qué costó dar con ellos? Sí, porque fuimos a comprarlo al Mediamat, como siempre nos da un problema, no sé por qué, nuestro Mediamat de aquí cerca de nuestra casa siempre da problema. Sí, ya nos ha dado problema con los últimos dos juegos. Pero seguimos yendo ahí porque me pilla al salir del trabajo y voy ahí. Sí, no, sí, la cosa... Pero... La cosa es que las otras veces fue por reservarlo. O sea, tú lo reservabas y ibas a la tienda, el juego estaba en la tienda para comprarlo, pero la reserva no estaba. Y no te podían dar otro de la tienda, porque entonces tendrías que cancelar la reserva y llevarte otro y que salía más caro. Es absurdo, pero es como lo tienen ellos montados. Entonces iba pasando un día, otro día, otro día y no... La reserva no llegaba nunca. Pues esta vez directamente no hemos reservado. El día que sale, vamos allí y lo compramos. No ha venido. Día siguiente, tampoco. Y así hasta que ya nos saltamos y... Tuvimos que buscar una vuelta para ir a Demi pillando allí. Efectivamente. Me gustó más porque tuve que hacer un desvío a salir del trabajo grande y perdí bastante tiempo. Y sale más caro y... Pero bueno, bueno. Pues ya está. Ya está. Ya está con nosotros. Bien. Pues bueno. A ver. ¿Por dónde empezamos? ¿Por el propio recopilatorio o por la polémica? Yo creo que al principio es más importante hablar de cómo es el propio recopilatorio. Y después de ahí ya estará por la polémica que hay a su alrededor. Porque sin conocer cómo es el recopilatorio, hablar directamente de la polémica puede ser un poco confuso. A ver, os explico. Todo eso sobre cómo es el juego más que nada va a hablar de él, que es que yo he jugado uno ahorita. Muy poco. No, yo sí le he dado bastante más. Sigo con el uno. No me ha dado todavía tiempo a pasármelo, pero sí le he dado bastante más. En versión de Play 4. Bueno. Ya sabéis todos más o menos de dónde viene Shenmue. Aquí tengo los originales. Si acaso hagamos un repaso también para los que no. Un repaso rápido. Los hemos enseñado muchas veces. Aquí tengo el uno. Que lo compré en su día cuando salió. Nuevecito. Y por eso lo tengo aquí metido. Porque esta es mi típica bolsa que lo puedo sacar de aquí cuando quiera. Pero es que claro, esta funda de cartón. Normalmente los de Dreamcast ya veis que esto eco aquí al raso. Pero este como tiene una fundita de cartón por fuera muy delicada. Pues sí lo tengo metido aquí. Y luego salió el 2. Que el 2 solo salió en Europa y Japón. En América no lo sacaron en Dreamcast. ¿Por qué? Porque ya habían firmado el... Este también lo compré nuevo cuando salió. Ya habían firmado el acuerdo de exclusividad con Microsoft. Para sacarlo. Mira, ahí vienen los bomberos. Hace tiempo que no se nos colaban en un vídeo. No, pero si en el último salieron. ¿Sí? Sí. No sé, yo recuerdo menos. Pues aquí está el de Xbox. Con aquella exclusividad que hicieron con Microsoft. Que es como llegó a América. En América llegó exclusivo de esta consola. Y bueno. Resumiendo muy resumidamente. Porque ya hemos hablado muchas veces de ese MU. Se pegó la hostia. Tampoco es que venía excesivamente. Mal, pero se necesitaba que vendiera infinitamente más de lo que vendió. Porque fue muy caro su desarrollo. Muy, 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 muy caro. De hecho fue el juego más caro de la historia durante mucho, mucho tiempo. Ya no, pero durante muchos años lo fue. No vamos a ahondar mucho en esta historia. Porque queremos hacer, llevamos tiempo avisándole, un vídeo sobre Yusuzuki. La carrera de Yusuzuki. Y ahí meteremos todo lo que es el desarrollo de ese MU. Todo lo que, los problemas que tuvo. Y cómo salió el tema. Y ahí ya podréis ver, pues, qué es lo que pasó. Pero bueno, aquí teníamos antecedentes de estos en MU. Porque puedes decir, bueno, pues como Dreamcast no triunfó, pues... Es normal que el primero y el segundo en Dreamcast no vendieran demasiado. O lo que hacía falta, tal. Entonces la esperanza se depositó en Xbox. Para seguir la saga allí. Y volvió a pasar lo mismo. Entonces, pues, Sega cogió una pala. Como es lógico, básicamente casi le cuesta la quiebra a la compañía. Porque fue uno de los principales motivos por los que tuvieron que dejar de hacer consolas. La pasta que se gastaron durante años en cosas como el en MU. Cogió una pala y allí lo enterró. Y bueno, de vez en cuando venía algún fan a echarle una rosa. Ojalá se en MU vuelva, ojalá se en MU vuelva. Save se en MU. En se en MU 3, a ver si lo reditan, no sé qué. Y bueno, pues hasta ahora. Hasta que por fin apareció Yu Suzuki de las sombras. Y dijo, pues venga, aquí está desde ese MU 3. Vamos a sacarlo. Y claro, a raíz de ahí. Del anuncio de ese MU 3. Pues mucha gente se dio cuenta de que ese MU existía. De que había existido. De que estaba ahí. Y de que era un juego de culto. Y empezaron a decir eso, que era un juego de culto. Luego hablaremos si realmente era un juego de culto o no. Y bueno, pues... Empezaron a pedir en masa que se reeditaran los dos anteriores. Durante todos estos años, o sea, lo ha podido hacer perfectamente. De hecho, se sabe que ha habido intentos. Cuando han reeditado otros juegos de Dreamcast. Por ejemplo, Sonic Adventure. O los Crazy Taxi. Esto es recopilatorio que había de Dreamcast en 360. En 360, esas cosas. Pues ya entonces barajaron la posibilidad de reeditar los MUs. Lo barajaron y... Hay quien dice que incluso ports hechos para 360 del... Mira, ahí están los bomberos. Hay incluso ports hechos para 360 del juego que nunca llegaron a ver a luz. Terminaos. Y no llegaron a ver a luz. Y esto es porque simplemente, ya lo hemos explicado muchas veces, SEGA no veía viable ese MU. No lo veía comercialmente. Bueno, en ese caso concreto fue por un problema de licencia. Dicen que no lo llegaron a sacar por un problema de última hora de las licencias de compresión de vídeo. No sé qué movida. Sí, que no hizo falta mucho para que SEGA dijera no. No, ¿por qué no? Pero bueno. Es así. El caso es que nos hemos ido quedando sin reediciones hasta ahora. Claro, ahora se ha pedido en masa a raíz de SMU 3. Porque claro, la gente quiere jugarlo. SEGA saca SMU, SEGA saca SMU... Hay que tener en cuenta que SMU 3, la licencia sigue siendo de SEGA. SMU, la franquicia de SMU es de SEGA. Pero SMU 3 no. Este se ha hecho con un Kickstarter. SEGA le ha cedido licencia a Yu Suzuki para que lo haga. Y de ahí lo vamos a tener. Aquí ya tiene fecha de salida, por cierto. Dentro de un añito. En agosto del año que viene. Pues sí, veremos a ver si se cumple. Yo creo que sí, espero. Hombre, es un juego muy grande, pero no creo que vayan a retrasarlo. Bueno, el caso es que esto ha costado sangre, sudor y lágrimas que llegase. Porque ya no solo por pedir que saliera, porque era difícil que lo sacaran, porque no querían apostar por ello. Sino porque es lógico que SEGA no quisiera apostar por ello después de lo que pasó. Cualquier SEGA o cualquier otra compañía. Cualquier otra compañía, ya os digo yo, que no hubiera vuelto a sacar la pala para desenterrar el cadáver. Lo habría dejado ahí y que se pudra. Que bastante caro y bastante daño le hizo a la compañía. Que bueno, cuando hablemos de Yu Suzuki, ya explicaremos largo y tendido cómo hizo este Shenmue y por qué no cuajó en su guía y tal. Pero bueno, el recopilatorio este, porque es un recopilatorio, incluye los dos. El primer y el segundo Shenmue. Tú lo instalas y te salen los dos para que tú elijas uno u otro. Lo han remasterizado. Es una remasterización, no es un remake. Que ya está bien, por ahí que no hay gente diciendo que vaya mierda de remake. No es un remake, es un remaster. Han cogido el original de Dreamcast. Y le han dado un lavadito de cara. Pero muy suavito, como es lógico. Ponerle HD, formato panorámico, no todo el juego porque en las escenas de vídeo no hay formato panorámico. Luego explicaremos por qué. Y tal. O sea, darle un lavadito de cara, los menús, punto. Lo justo para ponerlo al día, básicamente. Y así lo ha sacado. Y bueno, pues realmente no debería hacer falta más. Si tú quieres jugar a Shenmue 1 y 2, pues con eso debería bastarte. Que sí, que hay gente que dice, pues hombre, ya podían haberse puesto a hacer un remake. Pero realmente con esa falta de confianza que tenían en SEGA. Comprensible. ¿Alguien se puede imaginar que iban a ponerse a hacer un remake, por ejemplo, como el del Resident 2? ¿A gastarse un presupuesto multimillonario? ¿Para hacer un remake como el del Resident 2? No. No lo habrían hecho en la vida. Sí, ya le ha costado a Cass con hacer los de Resident 2, sabiendo que era un juego que tuvo mucho éxito en su día. Ya con... Ha habido que por el de Xero muchos años, ¿eh? Para que hagan el remake de Resident 2. Y... También ha costado lo suyo. Y yo creo que ahora lo han hecho porque están con el agua al cuello. Si no, no. Y coño. Que eso era su as bajo la manga. Que es Resident Evil 2. Que es un exitazo en su día. Y yo creo que ahí no hay ni juego de culto, ni gaitas, ni nichos, ni leches. O sea, es... Es que dices, bueno, es que Resident Evil 2 es uno de los juegos más importantes de la historia. Si sacas un remake, tiene que vender. Aunque solo sea por el nombre. No estamos hablando de Semú, que se la pegó en su día en mentas y... Y en crítica y en todo. Bueno, en crítica no. En crítica precisamente, no. En crítica de la gente. No, o sea, de la gente, de alguna gente. Pues eso. Pero en medios, no, precisamente. Los medios, de hecho, lo pusieron bien por las nubes. Los dos. Bueno. Pues eso. Que ha costado mucho que lo quisieran sacar así y gracias. Luego está el tema del idioma. Con eso ha habido mucha polémica, porque se filtraron los idiomas y se vio que el juego iba a salir. Por cierto, en aquella lista venían idiomas que al final no están. Me acuerdo que, por ejemplo, decían mucho que si iba a venir en chino. Yo creo que el chino no viene. Por lo menos esta versión europea no lo trae. Yo creo que los únicos idiomas que atrás son inglés, francés y alemán. Que es el trío habitual aquí en Europa. Inglés, francés, alemán. Inglés, francés, alemán. Siempre, de toda la vida. Cuando te han traducido un juego, están esos tres idiomas. Y luego, cuando quieren, pues te lo meten en italiano y español. Y portugués. También a veces. Pero siempre te meten primero en inglés, francés y alemán. Que siempre ha estado ahí la leyenda esa. O decían que en Francia y en Alemania estaban obligados por ley a sacarlos en su idioma. Luego hay quien dice que no. Que eso era antes o que eso no era cierto. No sé. Pero el caso es que siempre hacían inglés, francés y alemán. Punto. Pues así es como ha venido este. Pero también ha habido tema con el tema del idioma. Ha habido polémica incluso. Aparte de por qué no venía en español. Gente llamando al boicot. Y bueno. Pero vamos a entrar luego más en detalle. La cosa es que el juego, pues, lo vais a tener que jugar en inglés. A no ser que sepáis francés o alemán. Oye, si sabéis francés o alemán. Con otros idiomas. Porque creo que la versión de PC sí viene en ruso, en chino y cosas así. Idea. Pero en este yo creo que no hay más idiomas. Entonces, pues bueno. Si sabéis alguno de esos idiomas, estupendo. Pero si no, en inglés. Ya os lo dije yo en vídeos anteriores. Que es un inglés muy basiquito. ¿Tú lo has podido comprobar ya? Sí, sí, sí. Es de inglés de... De Open English. Muy básico. Muy básico. Muy facilito. Yo me los pasé en su día los dos. Evidentemente aquí no, tampoco llegaron en español. Hay gente que dice que sí. No es verdad. Los SEMU salieron en inglés en su día. Porque lo que hay por ahí rondando de SEMU no es una traducción de fans. También luego hablaremos luego de ello. Y no oficial. ¿Vale? Hay una traducción de fans. Entonces el que te viene diciendo. Ay, si yo he jugado a SEMU en español. Pues te lo has bajado de algún sitio. Porque ese oficial no es. Como los que dicen que les han jugado Resident 1 de Play 1 en español. También. Otro que también, según la gente, dice salieron en español en su día. Bueno. Pues. Atención. Debe que te coja un poco mejor la cámara. Porque te pilla de la... Ahí. Atención al dato. Porque el SEMU 1. Salió en inglés. ¿Vale? Pero ese Mudo es de Dreamcast. Este que tengo aquí. No salió en inglés. Salió en inglés los textos. Y las voces en japonés. Ni siquiera lo doblaron. ¿Vale? El 1 sí. Pero este no. ¿Y por qué? Porque este juego tiene un montón de diálogo. Ya lo hemos explicado montones de veces. Montones y montones de diálogos. De voces. Hablados. De texto. Tiene toneladas de cosas de estas. Y una traducción de este juego es muy, 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 muy cara. Y muy, muy difícil. ¿Eh? No es algo que puedas coger y decir, bueno, pues, contratas a unos actores que lo doblen y tal. No, porque es que no es como un juego de hoy en día. A lo mejor en un juego de hoy en día, pues, tienes, yo qué sé, cinco horas de voces. No lo sé, me lo invento, ¿vale? Porque te ganas un doblaje de cinco horas. En este a lo mejor tienes cien. Porque cada personaje te dice una cosa. Tú tienes un montón de gente por la calle. Te están diciendo cosas. A la vez que hablas con él te dice una cosa diferente. Ya solo de voces tienes un montón de voces. Y luego el texto. Pero traducirlo es un montón de texto. Entonces, traducirlo es muy costoso. Y por eso, luego explicaremos por qué, por eso nos hemos quedado otra vez en el juego en inglés. Bueno, vamos a pasar a explicar rápidamente lo que es el juego y luego ya entramos en materia. Aquí vais a poder jugar a los dos. Al uno y al dos. Se pueden conectar. O sea, una vez que tú te lo has pasado, puedes cargar la partida del uno en el dos. O sea, no vayáis a hacer la animada de empezar por el dos. Incluso aunque si ya hubieras jugado al uno en su día, pues es recomendable jugar el uno otra vez. Y luego ya pasar al dos. Así puedes utilizar tu misma partida y demás. Puedes empezar por el dos si quieres. Pero no es recomendable. Ya digo, los dos remasterizados. Con todas sus cosas. ¿A cuánto está ahora mismo oficialmente? El precio oficial son 35 euros. Sí. Aunque se puede encontrar un poco más barato si buscáis por ahí. Trae portada reversible. Que se verá por aquí un poco. Un póster. También aquí detrás. Y algo que se está haciendo habitual en los juegos de SEGA. Últimamente. Los juegos de SEGA se están haciendo habitual. Salen a 40 euros y con cositas. O menos. Menos. 40 menos. Digo redondeando. No, no. Menos. El Mega Drive Classic. El Sony Force salió 40. El Mania salió 20. Foro. Y el Mega Drive Classic también. Entonces. Cada vez salen más baratos. Bueno. Pues esto es lo que se está haciendo habitual en los juegos de SEGA. Este pseudo manual. Que bueno. Son básicamente unas cuantas páginas de estas. De advertencias. De epilepsia. Y cosas de esas. Tampoco es gran cosa. Pero oye. Se agradece que por lo menos traiga algo. Y luego este es el póster que trae. Que hace el parete. Vale. Que también se está haciendo habitual lo de que traigan pósters. El Mania trae póster. El Mega Drive Classic trae póster. O sea que. Se está haciendo habitual. Ya lo podéis ver. Por un lado. Trae el SEMU 1. Y por el otro. El SEMU 2. Bueno. Básicamente este es el del 1 y el 2. Y por aquí detrás. Pues te trae otro lado distinto. Ahí lo tenéis. Mira. Este es el póster que tengo ya allí puesto. Es verdad. De la época. Pues bueno. Sí. Tengo por aquí póster de. De SEMU de la época. Ese de hecho es de tienda. Está chulo. El de Xbox. No es el que viniera el otro. Vosotros no lo podéis ver. No lo podéis ver. Ya los enseñaremos algún día en algún tour o alguna cosa. Pues bueno. Ahí está todo físico. Una caja muy bonita. Una edición muy guay. Pues oye. 35 euros. Está muy bien. Por dos juegos. Que os van a dar montones y montones de horas. Hasta aquí todo bien. Dices. Pues vale. Perfecto. Oye. Está muy bien. Buen precio. Buen pack. Trae su póster. Su manualito. Sus cosas. Y oye. Pues puedes jugarlo ahora perfectamente. En consola moderna. Y probarlo por ti mismo. Me lo hemos dicho muchas veces. SEMU es un juego muy especialito. Y es un juego que hay que probar por uno mismo. Porque hasta que no lo pruebes. No sabes si te va a gustar o no te va a gustar. Esto pasaba ya cuando salió. No es. Ay es que ha envejecido mal. No no. Es que esto cuando salió ya pasaba. Cuando salió en su día SEMU. Hay gente que llegaba. Se ponía al juego. Y se quedaba así. Bueno. Así nos quedábamos todos. Hasta los que no les gustaba. Porque gráficamente era una animalada. Eh. Cuando salió este juego. Dices. Bueno claro. Es que era de Dreamcast. No es que te pongas a compararlo con otros juegos de la época de Play 1 o de 64. No no. Pero es que en la propia Dreamcast. SEMU en todo lo que había en ese momento. Yo creo que lo más bruto que había en ese momento. Era el arco de Verónica. Y este le da un repasito. Entonces nos quedamos todos así. Claro. Luego unos se pusieron a jugar. Y dijeron. Puff. Pues esto no me gusta. Y no jugaron más. No pasaron de ahí. Se acabó. Pero otros sí. Y tela. O sea. Cuando uno se queda enganchado a este juego. Se queda enganchado de por vida. Entonces. Hay gente a la que le marcó muchísimo. Semu. Y eso ha creado fans. Con los años. Siempre todos tenéis. Yo creo que incluso aunque vosotros no conozcáis a Semu. Seguro que tenéis algún amigo. Que decís. Ay. Pues este es que es súper fan. Es que no sé. Le encantó en su época. Está ahí como loco. Deseando que saquen el 3. Para ver cómo acaba la historia y tal. Yo creo que todos en el entorno tendréis a alguien así. O veréis a gente así. Diciendo. Oye. Y estos. ¿Por qué le mola tanto el juego? No sé. Porque es que ya lo digo. Semu es de esos juegos con una especie de barrera. Que no es el único al que le pasa esto. Tú esto no bien lo sabes. Oye. Pues hay juegos que son aventuras gráficas. Y tú se lo pones a uno. Y dice. Pues quita eso. Que me aburro. Que no sé qué es. Quítamelo. Y hay otro que se lo pones y les encanta. A ti te encantan las aventuras gráficas. A mí me encantan. Visual Nobel. Incluso. ¿Vale? Es muy de ese tipo. Muy de. Te lo pones y. No es un Crisitaxi. No es un Virtua Tennis. Que se lo pones a 20 personas. Y las 20 personas. Pues se enganchan y se vician. Porque es un arcade. Directo y ya está. No. Esto es un juego. Que o te gusta mucho. O no te gusta. Pero esto siempre ha sido así. ¿Vale? Ya digo. Desde su momento. Desde Dreamcast. Entonces. Estáis avisados. De que con este os puede pasar. Yo recomiendo. Siempre he recomendado. Y nunca me cansaré de recomendar. Que antes. De comprar esto. Antes de gastaros dinero. No sé. Aunque sea. No sea la reedición. Aunque sea ir a comprar el original. Para jugarlo a la Dreamcast. O lo que sea. Siempre os he dicho lo mismo. Probadlo antes. Cogéis un emulador. Hoy en día no me vale la excusa. Del es que no puedo. Es que no sé. Cogéis un emulador. O bajáis la ISO del primer disco de Dreamcast. Y la utilizáis a modo de demo. La probáis. Y veis si os gusta o no. Punto. Es que no hay más. No hay mucha complicación. Hay emuladores de Dreamcast perfectamente funcionales. Hasta para móviles. O sea. Que no me vale la excusa. Del es que. Uy. Es que no tengo Dreamcast. Es que no puedo encontrar una Dreamcast. Es que no puedo conseguir el juego. Porque es muy caro. Te bajas la ISO del primer disco. Y lo pruebas. Una vez que la hayas probado. Pues. Ya decides por ti mismo. Si quieres comprar o no. Pero eso que estáis haciendo muchos. Están haciendo muchos. De. Pum. Toma el dinero. Me llevo el juego. Sin tener ni puñetera idea de cómo es. Porque claro. Es el juego del momento. Y hay que tenerlo. Porque si. Llegar a la consola. Y patapum. Y ponerlo. Pues. No es muy recomendable hacerlo. Eh. Ya os lo digo. Porque luego pasa. Lo que ya he visto ya mucha gente. De. Hay que mierdas esto. Pero esto que es. Pero. Esto es el juego de culto. Del que tanto decía la gente. Que se hacían pajas de sangre en su día. Pero. O esto que es. Pero si esto es una basura. Si esto no se puede jugar. El control es una porquería. Pues. Igual que si te pones hoy en día. Un presidente. Los primeros. Y te vas tocando con las paredes. Y no pones un mínimo de interés. En aprender los controles. Porque es que luego pasa lo de siempre. Hay gente. Que se ha acostumbrado a los. Hoy en día. Mucha gente. Se ha acostumbrado a los. Cuatro o cinco esquemas de control habituales. Es decir. Si es un plataformas. Tiene que ser como Mario. Si es un RPG. Pues tiene que ser. Como Final Fantasy. Si es una aventura. Tiene que ser como Zelda. Siempre lo mismo. Si es un shooter. Tiene que ser el Call of Duty. Pum. Lo que sea. Y en cuanto le saques de ese esquema de jugabilidad. O de control o de lo que sea. Ya es una puta mierda. Y está mal diseñado. Porque claro. Es el juego el que no se adapta a ellos. Eso lo pasa a mucha gente hoy en día. Pues en cuanto le ponen un juego. Que se juegue distinto. O que el control requiere un poco más de interés para aprender. Es una puta mierda. Es una puta mierda. Y es una puta mierda. Si a ti te ponen. A ti te pasa mucho. Tú lo sabes. En el momento que sale un juego de plataformas que no es como Mario. Puta mierda. Será que no hay buenos juegos de plataformas que son muy diferentes. Dices. Dices. Vamos a ver. Mario está cojonudo en su campo. Es así. Mario es la hostia. Pero es que todos los demás juegos de plataformas no tienen por qué ser como Mario. Para eso son otros juegos. Son otros juegos. Si quieres juegos de plataformas como Mario. Pues juega Mario. Pues no. Estamos llegando al límite. De que nos estamos centrando en cuatro o cinco tipos de juego. Y venga a repetirlo una y otra vez. Venga a repetirlo una y otra vez. Y en cuanto algún juego se sale un poco de eso. Es una puta mierda. Porque es que el control es malo. Es no sé qué. No sé cuántos. Que esto antes no pasaba. Antes salía un juego y tuviera el control que tuviera. Pues te jodías. Y te aprendías a jugar. Ponías empeño. Y aprendías a jugar. O no jugabas. Simplemente decías. Pues no me gusta. Y lo quitabas. Y se acabó. ¿Qué pasaba con los Resident originales? Pues que tenían un control muy duro. Y que algunos les pusimos empeño. Y aprendimos. Y nos aprendimos a manejar con ellos. Y hoy en día. Cuidado. Porque ya estáis viendo con el remake del Resident 2. Es que como no tiene el control del original. Que cualquiera que haya jugado hoy en día. Pues un Resident dice. Hombre. Pues mejor que no lo tenga. Porque es bastante ortopédico y tal. Pero oye. Están pidiendo que tenga ese control del original. Pues oye. En su día se lo aprendieron. Me pusieron empeño y se lo aprendieron. ¿Eh? Pues con esto pasa lo mismo. Es un juego con un control duro. Sobre todo al primer contacto. Es un control raro. ¿Vale? No es. Ay me pongo así. No sé qué. Mira. Ya por ejemplo. Os puedo aconsejar. Que no utilicéis el analógico. Es un juego más bien de crucetas. Sobre todo cuando estéis en sitios cerrados. Cuando estéis por la calle y eso. Pues da un poco igual. Pero en sitios cerrados. Por ejemplo. El analógico no. Usad la cruceta. Con los Resident antiguos. Yo jamás se me ocurriría a nadie. Recomendarle jugar con un analógico. Siempre los Resident antiguos. Os lo he dicho mil veces. Cruceta, cruceta, cruceta. Arriba, abajo, izquierda, derecha. Aquí lo mismo. Estás en una habitación. Te quieres girar para la derecha. Derecha. Te quieres girar para la izquierda. Izquierda. Es la cruceta. Quieres andar para adelante. Arriba. Y si le das abajo. Giras 360 grados. Y te das la vuelta. En redondo. Que ya he visto alguno. Ay, es que gira como un petrolero. Es que no puedo controlarlo en los sitios. Es que me choco contra las paredes. Porque lo estás llevando con el analógico. Y te estás creyendo que se está controlando como otro juego de ahora. Abajo, en la cruceta. Y el personaje gira sobre sí mismo, igual que hacía los Resident. El giro rápido este. Y te das la vuelta. ¿Eh? Ayer te estuve enseñando yo a ti. Cuando te pusiste con el de One. Y a que una vez vas aprendiendo ya se va controlando mejor. Sí, tampoco es tanto. A ver, es un poco ortopédico. Un poco bastante. Cosas que chirrían. Pero es cuestión de aprender. Tampoco es tan injugable. No sé, te pones y vale, te vienes acostumbrando. Sí. Pero es cuestión de aprender. De ponerle empeño y aprender. Ay, es que le doy para adelante el analógico y no corre. ¿Cómo corre? Pues igual que corrían en los Resident Antiguares. Por ejemplo, con un botón. Dejas apretar un botón y corre. ¿Qué es lo que pasa? Que ese botón no está abajo. Está en el gatillo derecho del mando. Sí, en su día estaba en el de Dreamcast. Le dabas al gatillo derecho del mando y corrías con ese. ¿Qué sentido tiene poner el botón de correr ahí y no abajo? Bueno, pues tiene su lógica. Porque te lo pusieron ahí para que tú pudieras graduar la velocidad con la que corrías. Como si fuera un juego de coches. Es decir, si tú le das un poco al gatillo, andas. Si le das un poco más, pues va el personaje trotando hasta que ya echa a correr y esprinta. Cuanto tú más lo aprietes, más corre. ¿Qué eso puede parecer raro hoy en día? Pues oye, es que ya os habéis acostumbrado a lo del analógico. Ahora que también os digo una cosa. Con un control en el que el analógico fuese el que decidiera si andas o corres, en escenarios pequeños, entonces sí que os ibais a comer todo. O sea que, hombre, de cierto modo, pues tiene su lógica. Porque es un juego en el que te vas a tener que mover en escenarios pequeños, cerrados. En casas, habitaciones y cosas así. Y también en escenarios abiertos. En calles y demás. Entonces, para según qué cosas, pues te va a beneficiar más usarlo de una forma o de otra. ¿Vale? Que el control no es algo que lo vayas a dominar en el momento. Yo recomiendo quedarse por la casa de los Hazuki. Al empezar, trasteando por ahí un poco. Sobre todo la habitación de Río. Tenéis un botón para mirar las cosas en primera persona. Tú le das. Se te pone en primera persona. Puedes ahí. Ahí así con el analógico. Puedes ir mirando. Miras, por ejemplo, un cajón y se te focaliza la pantalla en el cajón. Y eso es que puedes interactuar con él. Lo abres. Dentro hay cosas. O no hay cosas. Lo que sea. Puedes ir trasteando como si fuera una aventura gráfica. Pues con una aventura gráfica, pues tú puedes investigar el escenario. Y, oye, pues a lo mejor hay diez cajones y nueve están vacíos. Pero en uno, pues tienes algo para coger. Pero tú puedes ir mirando y investigando qué es de lo que se trata el juego. De explorar y de investigar. Si a ti no te gustan juegos tipo Heavy Rain o aventuras gráficas o juegos de ese tipo, como los que te gustan a ti, estas aventuras compensacionales y cosas así, pues esta parte del juego probablemente no te guste. Esta parte de exploración o de investigación o de moverse por entornos. Pero no es la única parte que tiene el juego. Que también he visto muchos. Ay, es que tiene un control así como de no sé qué. Pues vale, pues eso pasa en ciertas partes, pero no todo el juego es así. El primer contacto con el juego es duro. Para quien no haya jugado nunca, quien haya jugado, yo me puse y nada. Al momento ya me acordé de todo y ya lo llevaba como Dios. Pues igual que si me pongo un Resident de los antiguos, no tengo el menor problema. ¿Vale? Ya cargado de prejuicios e intentando buscarle 50 pies al juego y pensando esto va a ser una puta mierda. Va a ser el típico juego de culto que, ay, qué bueno es, pero luego no lo es. Y tal, pues qué pasa que en esos 5 minutos que te vayas a poner el control, vas a decir que es una mierda, que el control es primitivo, que ha envejecido muy mal y que es una porquería. O sea que esto depende ya de la actitud con la que vaya cada uno a acercarse al juego. Os lo digo, más que nada porque vais a ver a más de uno haciendo esto. Es que me lo he comprado y el control es una mierda. ¿Vale? Pues a lo mejor no le has puesto el empeño que tenías que ponerle. Estamos hablando de un juego que tiene casi 19 años. ¿Eh? Bueno, no. 19, salió en el 99, pues bueno. O sea, es que no salió ayer precisamente. Estamos hablando de un juego de casi dos décadas. ¿De acuerdo? O sea, este juego salió en la época de los Resident Clásicos. Es un año más joven que el Resident 2. Que Resident Evil 2. Entonces, ¿yo qué queréis que os diga? O sea, lo que no puedes hacer es coger y ponerte un juego de Atari 2600 y decir ¡Buah! Pues si es que es un cuadrado de colores. ¿Por qué es que eres tonto? Claro que es un cuadrado de colores. ¿Por qué es que es un juego de Atari 2600? Si no quieres cuadrado de colores, coges y te pones uno de ahora. Pero no puedes ponerte un juego de hace 20 años y quejarte de que es como eran hace 20 años. Y aún así, hace 20 años, igual que había gente que no era capaz de apañarse con los Resident Antiguos, también había gente que no se apañaba con estos juegos. Y por eso pasa que hay personas a las que le gustan los juegos de deportes y personas a las que no. A las que le gustan los juegos de estrategia y hay personas a las que no. Hay gente que tú le das una aventura gráfica y te la tira a la cara. Y otros que te dan besos y te dicen ¡Ay, qué genialidad! Porque es que pasa lo que pasa. Hay diversidad en los juegos, diversidad de géneros, diversidad de controles. Y ese mundo no está exclusivo de esto. ¿De acuerdo? Eso tenerlo muy en cuenta cuando vayáis a empezar. Es un juego muy especialito. Muy especialito. Tú, a ver, tú no te los jugaste. No. Ya estás empezando ahora. Ya tuviste la toma de contacto con el de One. Y eso es importante que lo digas tú. Porque tú eres principiante. De hecho, ahora no. Porque tú estás de exámenes y te da poquito tiempo de jugar. Pero yo creo que en un futuro, si es posible, una vez que te lo hayas pasado, si te lo pasas, lo interesante sería que hiciéramos un vídeo y contaras aquí a la gente que te ha parecido tu experiencia moderna y actual con Semu. Me parece bien. O sea que eso te lo apuntamos para un futuro. Yo creo que a la gente le puede resultar interesante desde el punto de vista de alguien nuevo. Pero de momento, ¿qué puedes contar? De momento eso, que es muy especialito. Me llama mucho porque me gustan ese tipo de juegos. Me gustan las visual noves. Me gustan las cosas de exploración. Pero sí es verdad que es raro. Lo juegas y no... Es raro. Para empezar, vale, sí la trama y tal, bien. Pero... No te lleva de la mano. Te suelta ahí en la habitación de Río y ala, apañate. Eso es... Bueno, todos los días estamos viendo quejas de... Uy, los juegos ya ahora están casualizados. Es que te llevan de la manita. Es que te dicen todo lo que tienes que hacer. Y ahora no. Ahora la queja es que no te están explicando nada. Que ya lo he visto con más de uno. Sigue, sigue. Pues eso, te sueltan ahí en la habitación de Río y ala, apañate, a ver qué hay que hacer. Me pegué más tiempo que una tonta ahí dando vueltas por la casa. Se sabe que se podía salir de la casa siquiera, siquiera. Pero al final di con la puerta. Y... no sé. Está guay, me gusta. Pero es raro. Que por cierto, por la casa, aunque en un momento de aparezca, dice... Bueno, si están los cajones vacíos y tal, seguir buscando porque hay cosas. Algunos no se le importa. Hay muchos cuartos contigo. Hay hasta un bate. Con un bate muy raro. Sí. Me llamó mucho la atención el bate. Pues sí, hay que tener en cuenta que el juego está ambientado en Japón en el 86. Es un boquete en el suelo. Sí. Flipo. Los bates japoneses de los 80 yo flipo. Bueno, pero ¿qué te parece? Esa primera toma de contacto y ya luego sales... Y muy bonita la calle y muy chulo cuando salís ya era de noche. Y no está baratito. Pero había cosas. Había un niño y no sé, está guay. Poquito has podido hacer de momento. No es más que moverte por la casa y poco más. Pero de momento te está gustando lo que has visto. Sí, me gusta. Lo que he visto de momento me gusta. Tengo ganas de jugar, pero no puedo porque estoy de examen. Yo doy fe porque está la pobre ahí con el libro y quiero jugar y quiero jugar. Pero no puedes. Tienes que esperarte. Pues bueno, yo personalmente, conociéndote a ti y conociendo el juego, poniéndome los pasados, yo creo que te van a gustar. Pero no lo sé. Tampoco voy a adelantar. Ya lo vendrás contando. Ya a lo mejor vienes diciendo Pues no me ha gustado porque esto y aquello de más allá. Que también puede pasar. No hay ningún problema. Si no te ha gustado, dices. De momento, a ver si me gusta. Bueno. Yo soy el primero que entiende, y lo he dicho muchas veces aquí y lo repito, que se me es un juego especialito y que no a todo el mundo le va a gustar. Entonces, si a mí alguien me viene y me dice, pues no me gusta ser Moody, pues vale. Si me parece perfectamente legítimo y lógico es lo que tú quieras. Si es que ese estatus de juego de culto a mí siempre me ha parecido ridículo. Porque siempre ha sido un juego... Es como decir que un juego de estrategia es un juego de culto. Porque un juego de estrategia no es para todo el mundo. No todo el mundo se va a poner a jugar con él. ¿Vale? No, es que el Warcraft 2 es un juego de culto. ¿Cómo que es un juego de culto? ¿Por qué? No es que mi primo se pone y me dice que lo quite para que le pongan FIFA. No. No. O sea, es un juego que siempre ha sido especialito, en el primer momento. Y ya en su día yo entendía que había gente que no le gustase. Sin ningún problema. Entonces también alguien me dice, pues yo lo he probado y no me gusta. Pues estupendo. No hay ningún problema. Pero también hay que entender que hay gente a la que sí le ha gustado. ¿Vale? Lo digo tanto por un lado como por otro. Porque veo bastante más incomprensión por parte de gente que no le gusta, que de gente que le gusta. Porque al que le ha gustado lo conoce, sabe cómo es, sabe que es muy rarito, y sabe que es muy especialito, y comprende que hay personas en las que no le puede gustar. Pero es que el que no le gusta, como no lo ha probado o lo que sea y tal, pues, ¿cómo le puede gustar eso a alguien? Si es una mierda, si es un no sé qué. Eso ya lo digo, que lo he visto durante años incluso, y ahora se está viendo más que nunca. Bueno, eso para empezar. Toma de contacto. Sí, bueno, menuda toma de contacto. No, si esperamos. Queda aquí de la marinera. Que habrá que contar cómo son los porcen, ¿sí? Sí. La calidad del porteo y tal, y las circunstancias que le rodean. A eso vamos. Vale. Partimos de la base de lo que hemos dicho antes, de que Sega no tenía mucha confianza en esto. Comprensible. Es cosa comprensible. Muy comprensible después de todo lo que ha pasado. Y bueno, es que, mira, tenéis un artículo mío en Sonic Paradise. Yo pondré la descripción. Por lo si quieres. Es del año 2014. De hace cuatro años. Y ya contaba yo allí cosas que llevaba tiempo contando de antes. Algunas de esas cosas las he contado aquí. Ahí ya decía de todo esto, de que Shenmue era muy especialito, de que iba gente que no le iba a gustar, de todo eso y patatín y patatán. Y ya explicaba esto de por qué no se reeditaba. ¿Eh? Porque Sega no confiaba en ello y todo eso. Vale, y aquí lo hemos explicado muchas veces. Entonces, partiendo de la base de que Sega no confiaba en la reedición del juego... No confía en general en la marca Shenmue. En general. Porque ni siquiera querían meter a Río en el Star Racing, ninguna de esas. Bueno, ya lo metieron, pero... No, en el primer Star Racing metieron a Río los de Sumo. Lo metió Sumo Digital a base de cabezonería. Y de decir, no, no, que dejarnos que lo metamos. Y en el Transformers ni eso. Tuvieron que meterlo con DLC como pudieron en el de PC. Porque luego en el de consola ni siquiera les aprobaron la actualización para... Porque le pidieron mucho. Sacar más cosas. O sea, la confianza de Sega en las franquicias Shenmue es nula. Y es comprensible después de todo lo que han pasado. Que básicamente, por más razones, pero... Digamos, el último clavo en el ataúd de Sega fue Shenmue. Se arruinó por Shenmue. No se puede eso. Sí, sí. Pues, teniendo eso en cuenta, han dicho... Bueno, mira, la gente no se está insistiendo mucho. Es sacarlo ahora o no sacarlo nunca. Porque dentro de un año sale el 3. Ahora pueden aprovechar bien el tirón porque habrá mucha gente interesada en jugarlo. Si van a jugar el 3. También por ayudar a Yusuzuki. Porque ellos saben que si se hubiera salido el 3 tal cual, sin el 1 y el 2, la gente no hubiera querido jugar al 3. Pues dicen, ¿para qué voy a empezar una historia que no conozco ni nada? Bueno, pues también por ayudarle. El propio Yusuzuki probablemente se lo haya pedido. Ha dicho, por favor, reeditadlos. Porque si no, ¿qué voy a hacer yo aquí? Me voy a comer los mocos porque nadie lo va a querer jugar. Entonces, todo esto ha propiciado que den el visto bueno y lo acaben haciendo. Pero claro. ¿De qué manera? ¿De qué manera? Pues intentando no arriesgar demasiado. Porque una cosa es decir, venga, vale, vamos a ser buenos y a sacar lo que nos está pidiendo la gente. Y ayudar a Yusuki y lo que sea. Y otra cosa es perder millones a lo estúpido. Que es lo que habría pasado si hubieran hecho un remake. Tipo Resident 2. Una cosa así que, por cierto, no hubiera librado el juego de críticas. Ya lo digo yo. Que si hubiera hecho como se hubiera hecho, el juego no se hubiera librado de críticas. Pues bueno, deciden hacerlo. ¿Y cómo se hace? Este juego básicamente es un proyecto de SEGA Europa. De SEGA Europa. Que es el tercer mundo en SEGA. Bueno, en SEGA hay muchas otras cosas. Somos aquí en el tercer mundo. Porque está por delante con mucha diferencia Japón. Bueno, SEGA América ha perdido mucho fuelle últimamente. Pero sigue siendo más grande. Sigue siendo en América. Y es un proyecto de SEGA Europa. Es decir, la desarrolladora se llama D3T. Son los mismos que han hecho el Mega Drive Classics. Esa desarrolladora anteriormente ha estado formada por antiguos trabajadores de Backbone. Es importante saber eso. Backbone era una compañía cargada de portear y reeditar juegos. Y anteriormente a esto se han cargado de juegos pequeñitos. Y sobre todo de traducciones de juegos. Se dedicaba a eso. Era un estudio pequeño. ¿Vale? Su único trabajo hasta ahora con SEGA era el Mega Drive Classics. Que básicamente fue propuesta de ellos. Sacaron un hub. Para luego ir metiendo juegos de Mega Drive. Lo sacaron en PC. Tuvo éxito. Dijo, venga, vale. Pues lo podéis sacar en consola y físico. Salió en consola y físico. Este estudio básicamente es el que en algún momento le habrá propuesto a SEGA Europa. Decir, oye, mira, nosotros os podemos portear los Hermus. Por bajo presupuesto. Y así que SEGA Japón del visto bueno. Y no se arriesgue mucho dinero. Y ha sido SEGA Europa la que ha tirado el proyecto y ha dicho. Y ha conseguido que SEGA Japón diga, venga, vale. Pues si lo vais a poder hacer por esta cantidad de dinero, adelante. Es un port de bajo presupuesto. Muy bajo, diría. Esto lo tenéis que tener en claro. Porque es que no podría haber sido de otra forma. El que se crea que podrían haber hecho algo de más... Un triple A de hoy en día. Un remake o lo que sea. Todavía debe creer en los Reyes Magos. Porque ya digo que SEGA jamás en la vida habría probado algo así. Si es que no han aprobado a SEGA 3. ¿Vale? Que no ha tenido que hacer Suzuki por su cuenta. ¿Os creéis que van a probar un remake de los dos primeros? Con el trabajazo que tendría eso y el coste. Uno solo de ellos tendría un coste astronómico. Y es que ni aunque no fuese un remake. Un port más mejorado tampoco le merecería la pena. Vale. Entonces tenemos un equipo pequeño. Que son de 3D. Que el Megadeth Classics no ha salido libre de problemas. Ya hablamos de él aquí y... ¿Cómo salió tela? Con algún fallo. Por suerte, bueno, por lo menos en Play 4 han salido un par de actualizaciones. Una de ellas, por cierto, le he metido soporte para el VR. Y ahora ya va bien. A día de hoy va bien. Por lo menos el de Play 4. El de Waratis te sigue quedando un poco la intro ahí. No sé por qué. Sí, la intro de siempre. Pero bueno. Por lo menos lo han ido arreglando. La verdad es que el último patch no se lo ha llegado a bajar. Porque chiquita, me... Vale. Pero... Pero por lo menos han puesto el empeño de ir intentando arreglarlo. Y ya digo que en Play 4 por lo menos funciona bien. Pues este estudio pequeño. Con un presupuesto bajo. Es el que se ha encargado de portear los Enmuz. Los Enmuz no es coger un emulador de Megadrive y meter una ROM. Los Enmuz son juegos enormes. Enormes y muy complejos. Incluso desde el punto de vista de hoy en día. Son muy complejos porque... Es lo que comentábamos nosotros esta tarde. Lo estaba contando. Desde el punto de vista de desarrollo. Estos juegos son más complejos que juegos actuales. Porque para hacer juegos actuales. Pues tienes herramientas, tienes cosas. Las técnicas han avanzado. Y tal. Pero estos juegos básicamente están hechos a golpe de martillo. Como quien dice. ¿Vale? Los Enmuz en aquella época. Pues... Era algo pionero. Y estaban hechos pues como se podía. En aquel momento. ¿Vale? Entonces, igual que hoy en día. Pues yo que sé. Coges un coche moderno. Y la carcasa se le quita fácil. O las piezas te cambian sin problema. Pero coges un antiguo. Y tienes que andar buscando piezas que son más complicadas. Porque ya no las encuentras. Cualquier cosa es así. Con esto pasa lo mismo. Portearlo no era fácil. Y estamos hablando no de uno. Sino de dos. Dos juegos muy grandes. Y muy difíciles de portear. Encima. Ni siquiera tenían un port previo al que aferrarse. Bueno. Hasta aquel port de 360 y Flight 3 que no salió. Pero no sabemos hasta qué punto pueden tirar de eso. No. No creo que hayan usado eso como base. Es decir. No tienen una versión de PC. Ni nada previo. A partir de la que hacerlo. Y lo que tú dices. No creo. Porque eso era de un equipo anterior. Y no veo yo cogiendo el trabajo de un equipo anterior y tirando de ahí. Entonces. Han tenido que coger. Porque bueno. El 2 todavía puedes decir. Bueno. Han tirado de la versión de Xbox. Que tampoco es que sea mucha solución. Pero el 1 han tenido que tirar directamente del de Dreamcast. Portearlo directamente desde Dreamcast a consolas actuales. ¿Vale? Eso tiene un trabajo descomunal. Y más en este juego. Ya os lo digo yo. Entonces. Cuando dijeron. Quienes estaban porteando el juego. Estos de D3T. Que el proyecto era de SEGA Europa. Y que. Bueno. Y luego encima. Cuando salió el Mega Drive Classics. Tenía problemas y tal. Aquí hicimos así. Uy. Verás tú la que se va a liar aquí. Yo la verdad es que me temía que iba a salir mucho peor. ¿Verdad? Que iba a salir con muchos problemas. Y tengo que decir que me he sorprendido para bien. Porque. Pero nada. Para nada lejos de la realidad. Ya os puedo decir. Que hay mucha polémica ahora mismo. Porque si hay bugs y demás. Yo de momento creo que no he leído un análisis en medio. Estoy hablando en medio. En webs y cosas así. Creo que no he leído un análisis que se ponga de tirarle mierda en base a bugs. No sé si a ti te habrá pasado. Yo he visto notas bastante altas. Y lo único que se le critica es en plan. Bueno pues podría haberse hecho un remake más elaborado. Y se ha optado por un remaster. El tema del idioma. Que luego hablaremos del tema del idioma. Y ya está. O sea. Entonces tú te pones a ver el análisis. Y no pone que esté bugueado. Que esté fatal. Que funcione mal. Yo lo único que os puedo decir. Es que en el de Play 4. Llevo como 7 horas. Puede ser. Desde el jueves ahora no he tenido mucho tiempo de jugar. Pero si por lo menos 7 horas. Yo creo que ya le llevo metidas. Y tú estuviste por lo menos una y algo. No creo que haya que ser las 2 horas. Una hora y 5. Una y algo. Trasteando por la casa de los Hazuki. Yo en Play 4 de momento no he visto ni un bug. Ni un solo bug. Ni uno. O sea. No es que... No. Ni uno. En esas 7 horas. Y sé de más gente que lo está jugando. Y tampoco les han salido. Toe 1. Te salió uno. Sí. Uno que además. Ronda por ahí una lista de fallos. No sé de dónde habrá salido. Pero ronda por ahí una lista de fallos. Y ya os puedo decir. Que muchos fallos que vienen ahí. En la versión de Play 4. De hecho en la lista. La de Play 4. Es la que más fallos pone que tiene. Ya os puedo de mentir yo bastantes. De primera mano. Pero más gente que lo ha visto. Esto he dicho yo. Pues es que eso no pasa. Por ejemplo. Pone que Río no puede correr. Que no puede correr. Pues yo le doy al R2. Y corre como una gacela. El amigo. Y está la lista de bugs. Que ya digo que no sé dónde habrá salido. Se supone que tiene pinta como de pseudo oficial. No lo sé. Si es una lista que hayan dado los desarrolladores. Porque ahora comentaré. La propia SEGA Europa. Y la propia D3T. Las dos cuentas. Y sus cuentas de Twitter. Cuando salió el juego. Dicieron. Si encontráis algún problema en el juego. Reportadlo aquí. Pusieron un link. Y dijeron reportadlo. Porque ahora sacaremos un parche. Lo antes posible. Para arreglar cualquier fallo. De hecho el de PC. Si salió con problemas. Bastantes problemas. Y ya hay actualizaciones. No sé cuál será su estado actual. No lo sé. Porque el de PC no lo hemos podido probar. Me parece ni idea. Pero ahí sí que están sacando parches. Ya dijeron que en versiones de consola. Tarda un poco más el parche en salir. Pero que ya tienen su reporte de bugs. Y sus cosas. Y que ya están trabajando en ello. Ya os puedo decir. Que esa lista de fallos. Que ronda por ahí. Más de la mitad son mentira. Y curiosamente. El fallo que nos salió en One. No está en la lista. Bueno. Está en la lista. No está en la lista. Como Play 4. Me parece que sí. No. No. A ver. El fallo que nos salió a nosotros. Es una cut de escena de estas. Una cut de escena. Al principio. En la casa de los Hatsuki. Te acercas a la cocina. Al plato allí del desayuno. Y te sale una escena de corte de estas. Que además se da un logro barra trofeo. Vale. Pues no carga. No cargo. O sea. Se queda. Los personajes. Se oye a los personajes hablando. Se queda la pantalla así. Como un fondo chungo. Y no se ve la escena. No se ve los modelos ahí hablando. Y demás. Punto. Se termina la escena. Te dan el logro. Y sigue jugando. En Play 4 no pasa. He visto por ahí reportando que hay otras escenas que no salen. Pero yo de momento. Ningún problema. En One ya no nos salió nada más. Lo único que sí he notado es que por alguna razón en la casa de Río las pisadas de Río suenan un poco más fuerte en One. No sé por qué. Es como si llevara unos zapatos de suela alta. Suena ahí tuc 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 tuc. Suena como más. Como si estuviera más duro el suelo. No sé. Es una cosa rara. No sé por qué. Pero es una cosa que tampoco afecta demasiado al juego. Y son cosillas así. Luego está el sonido. Que también se ha criticado mucho la calidad del audio. Ah. Eso vamos. Eso vamos ahora. Son cosillas así. Lo que yo he visto por ahí son bugs menores que realmente tampoco afectan más notablemente a la jugabilidad. Hombre. Este de la escena de corte puede fastidiar porque te pierdes un momento de la trama. Pero bueno. Ya digo que por lo menos en Play 4 no me he encontrado nada así. Y en One pues de momento solo esa. Esperemos que no haya más. Pero bueno. El tema del sonido. Que comentabas tú. Yo es lo único que he visto raro en Play 4. He visto a gente decir. Es que en la escena de no sé qué no suena música. Por ejemplo la que tiene Río un sueño al principio. Cuando empiezas el juego. Tiene una pesadilla con Landy y tal. Y he visto a gente decir que no había música ahí. Sí que la hay. Lo que pasa es que está más baja de lo que debería. En lo que sí he notado ya en el de Play 4. Que es el único realmente problema. Por decir por problema. Es que el sonido no está bien balanceado. Pero para eso te vas a las opciones. Y tienes unas barritas. ¿Verdad? Que te dejan ajustar la música. Las voces. Y los efectos de sonido por separado. Entonces el problema que pasaría ahí. Es que en el de Play 4 la música está más baja de lo que debería. Y también recomiendo yo bajar las voces un poco. Por lo que vamos a comentar ahora. Entonces yo en el de Play 4 lo que he hecho es. Bajar bastante las voces. Creo que las tengo al 75%. Una cosa así. Los efectos de sonido creo que los tengo al 80. Puedes tener 80, 90 o una cosa así. Y la música a tope. Y luego lo que hago es subir el volumen de la TV. Se acabó el problema. Ya vais a oír las musiquillas que se oigan por ahí. Y todo eso. ¿Qué es lo que estaba comentando yo antes? Del sonido. No, del sonido no. No, de... De... Que fallaba el tema este. Del sonido. Sí, pero del sonido no de lo que... ¡Era voces! ¡Las voces! Está sonido. Sí, pero el sonido, pero no las voces en concreto. ¿Qué pasa con las voces? Ha habido mucha polémica con las voces. Es que las voces suenan muy mal. Suenan distorsionadas. Bueno, es que estamos hablando de voces. De un juego de hace casi 20 años. Cógete el Resident 1. Y me dices cómo suenan las voces. En Resident 1. A lo mejor te suenan en HD 1.5. Y te atronan la casa si quieres. Es que vamos a ver si usamos un poquito la cabeza. ¿Qué opciones tenían? ¿Redoblar todo el juego? Que es lo que estábamos comentando antes. De la dificultad que tiene el doblaje de todo este juego. ¿Qué te crees que van a hacer? ¿Redoblar todas las voces del juego? No. Las voces están a la calidad que estaban. Punto. No se pueden hacer milagros. ¿Vale? Si en aquel entonces los archivos de voz se hacían así. Y venían comprimidos. Encima también hay que tener en cuenta que había que meter un montón de voces. En discos. El Semu de Dreamcast. No sé si lo veis. ¿Por qué creéis que viene en una cajota así de grande? Son dos cajas. De Dreamcast. Con dos discos cada una. Cuatro discos. Que el cuarto es de extras. El cuarto no contaría. Pero bueno. El juego son tres discos. Tres GD-ROMs. Que se llaman así porque son de un giga cada uno. ¿Vale? Y aún así tuvieron que comprimir el audio para que desentrara. Que eso es algo que se hacía. No puedo decir. Es que son muy cutres. Es que se hacía con todos los juegos. Todos. En la época se les comprimía el audio. Para que ocuparan menos la memoria de la consola. Para que ocuparan menos en el disco. Hasta a partir de Gamecube así. De hecho una de las novedades de Gamecube era que tenía Dolby, Prologic o no sé qué y tal. No empezó a mejorarse ese tipo de cosas. A meterse efectos de sonido de mascarilla. De hecho me acuerdo que ayer tú decías. Cuando lo pusiste que te recordaba las voces a la Sonic Adventure. Sí. Lo primero que noté es. Coño. Que un puñetazo de nostalgia. No por el juego. Porque no lo juego nunca. Sino porque de repente me he situado. A la primera vez que jugué a Sonic Adventure. Me ha recordado cómo suenan las voces en Sonic Adventure y en Sonic Adventure 2. Y eso a mí me gusta. Me gusta que se oiga así porque me resulta nostálgico. ¿Qué pasa aquí? Pues que yo no me habría dado ni cuenta si no lo hubiera dicho la gente. Y en cuanto llevas 5 minutos jugando es que ya ni te enteras de nada. O sea ya las estás oyendo normal. Pero sin embargo si os puedo aconsejar una cosa al respecto. Y es que le bajéis el volumen. Porque por defecto están muy altas. Y claro cuanto más alto está más se petan. Entonces si le bajas un poco el volumen. Te van a tapar menos otras cosas. Lo van a tener algo más equilibrado. En las opciones. Que las opciones no pican. No muerden. No hacen nada. No sé qué problema tiene la gente con usar las opciones. Pues te vas a las opciones. Y bajas un poco el volumen de las voces. ¿Vale? Y así se petan menos y se oye más suavecito. Pero es que es como estaba hecho el juego en su día. Es que no es cuesta de este port. Otra cosa que he visto criticando. Bueno es que en las escenas. En las escenas de corte se pone en 4-3. Se ponen bandas en los lados. ¿Eh? Porque el juego entero es panorámico. Y en las escenas se pone en 4-3. ¿Porque son vídeos? No. Las escenas de este juego están hechas con el motor del juego. Te las está moviendo el motor del juego. Entonces ¿Por qué se te ponen bandas laterales cuando sale una escena? Esto es por una cuestión técnica. Y en realidad pues hombre. La mayor parte de las escenas de corte se podrían haber quitado. Pero ya que las han dejado. Las tenían que dejar en una. Para que no quedara cutre. Te las han dejado en todas. ¿Por qué pasa esto? Esto es por cómo están hechos los juegos. Tanto antes como ahora. No sé si estaréis acostumbrados a hacerlo. Pero aquí por YouTube hay veces que hay canales y tal. Que se especifican en ello. En digamos romper las cámaras de los juegos. Te cogen yo que sé el Resident Evil 4. Y ves cómo mueven la cámara libremente por el juego. Por ejemplo cuando está saliendo una escena de lo que sea. Y ves cómo está moviendo la cámara en torno al personaje. Se salen del escenario. Encuentran por ahí cosas perdidas y tal. De hecho en Resident Evil 4 hace poco se encontró aquel easter egg. Y un tío en una ventana. Y un tío así a lo lejos así en una ventana. Y se lo encontraron así. Con esto de sacar la cámara. Porque lo hacen en la versión de PC. Lo hackean para poder mover la cámara libremente. Y podré ver lo que hay. ¿Por qué digo esto? Porque cuando esto se hace durante una escena de corte. Estoy hablando en prácticamente cualquier juego. Se ven unas cosas bastante monstruosas. Por decirlo de alguna forma. A lo mejor tú. Nosotros ahora mismo estamos aquí hablando. Hola. Hola. ¿Qué tal? Bla, 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 bla. Y el brazo mío este derecho no lo estáis viendo en pantalla. Pues yo estoy hablando así. Vale. Pues entonces tú haces así. Giras la cámara. Y resulta que mi brazo es una especie de muñón así retorcido. Mirando al cielo. ¿Eh? O no tengo brazo. O peor todavía. Bueno, hay cosas que de verdad duelen. Segundo de estas cosas. Los que nos conozcan habitualmente de Sonic y tal. Se acordarán de los Sonic Adventure. Aquella escena de Eggman. Con las piernas loncheadas. Tirad allí junto a la Master Emerald. Que tú en el juego lo ves normal. Está allí desmayo y ya está. Pero luego te acercabas. Porque se quedaban los modelos ahí pillados. Y se le veía que estabas flotando a dos metros del suelo. Con las piernas así troceadas. Y naques también azulado ahí flotando encima. ¿Vale? Eso se hace porque tú en la escena lo vas a ver de una forma. Pero no es que esté hecho realmente así. Por ejemplo, está el Heavy Rain. Cuando salió el Heavy Rain. Juego que me ven muchísimo de Shenmue, por cierto. Hay muchos juegos que me ven muchísimo de Shenmue. Uno de los muchos. Hubo bastante polémica porque tenía unos bugarros brutales. Ese juego. Si buscáis bugs del Heavy Rain. Es espectacular. Pero unas cosas monstruosas que hasta dan miedo. Desaparecía la gente en la cara. Se quedaban los ojos ahí flotando. Me acuerdo del tío aquel que se le disparaba a la cabeza. Y salían ahí como unos pinchos. Estaba hablando y hacía la cara de repente. O se le empezaba a dar la vuelta al torso. Se quedaban las piernas así. Unas cosas horribles. Bueno, pues uno de estos bugs lo que pasaba es que cuando estaba en las escenas de corte. La cámara no respondía en base a los personajes. Y a lo mejor cambiaba de una escena a otra y hacía el personaje. Y en la siguiente escena salía dando volteretas así por una esquina. Y en la siguiente pues se lo tragaba al suelo. Porque estaba mal sincronizado. Porque el fallo hacía que se desincronizase. Pues esto es lo que pasa. Lo que no vemos cuando estamos jugando. Es que hasta por ejemplo los juegos de Game Gear. Cuando los están porteando ahora Master System. Que al quitarles el marco se ven fallos en el borde. Que en Game Gear tú no los verías. ¿Vale? Por ejemplo en el Sonic Triple Travel me acuerdo. ¿Te acuerdas? Al principio. Si jugáis a la versión de Master System. De hecho no han sido capaces de quitarlo. Al principio salen a que es así saltando y coge las esmeraldas. Pues cuando los metes en Master System. Ves que en el marco están a que es así. Y de repente salta y empieza a coger las esmeraldas. Pero está así. Porque está el spray de ahí esperando a que salte la escena. Pues esto es lo que pasa con SMU. Les han dejado estos bordes. Porque hay escenas que tendrían que haberlas rehecho entera. Para quitar estas cosas. Porque tú habrías visto el borde. Y habrías visto los fallos. Y las cosas que hay a los lados. Por esto se han dejado así. Pero no es realmente un fallo. Que se ha hecho así. Porque si no se hubiera hecho así. Entonces se hubiera habido fallos. Y bastante cantosos. ¿No? Más cosas. ¿Qué más cosas ha habido? Bueno. En la parte del idioma. Más bugs que te suena así que hayan reportado. Sí. Se reporta a lo mejor que hay momentos en los que modelos son transparentes. Por ejemplo los muñequitos. Y cosas así. Si os digo que hay cosas que están reportando como bugs y no son bugs. Como esto que comentaba antes de que Río no podía correr el de Play 4. Alguno no ha encontrado el botón de correr. O esto que se te pone algo delante. ¿Vale? O sea a lo mejor hay una escena de corte y se te pone algo así delante y no lo ves. Eso ya pasaba en el original. Porque tú estás por ejemplo, están hablando dos personajes, están en una escena de corte y el juego sigue corriendo. En tiempo real. La gente sigue pasando por la calle. Entonces hay veces que se quedan enganchados contra ti y se quedan intentando salir y dando vueltas. O pasa una moto o pasa cualquier cosa o se queda así la cámara en un sitio concreto y se te queda pillado. Pero no es un fallo, sino que es que está hecho el juego así. También pasa a veces porque se te pone alguien delante y lo que hace es ponértelo transparente para que veas a través de él. Eso sí. Lo que os he visto por ahí es que en, por ejemplo, algunos modelos de las capsulitas estas, los casapones, faltan. O sea te dice, ay mira me ha tocado no sé quién. Y no hay no sé quién, no hay nada. No se ve. Eso lo he visto que lo han reportado sobre todo en, creo que en el de PC. Puede ser. En el de Play 4 yo de momento no he conseguido ninguna figurita fantasma. De momento ya digo que todo perfecto. También está el parche del día 1. Este juego salió con parche del día 1. Eso es muy importante porque muchos de estos bugs que están grabados y reportados son previos al parche del día 1. Porque eran copias de prensa o porque algún listo se ha saltado el lanzamiento y lo ha empezado a vender antes. De hecho se empezó a vender antes. Yo vi la primera gente diciendo que lo habían comprado. El juego salía el martes. Pues el viernes anterior ya vi gente diciendo que lo tenían. Sobre todo en Inglaterra. Se rompió la fecha del lanzamiento en Inglaterra. Claro, pues es que todos los juegos hoy en día, todos tienen parche del día 1. Yo no recuerdo ninguno que no lo tenga. A ver, algunos hay, pero es algo muy cómodo. Yo no recuerdo ninguno. Todos tienen parche del día 1. Entonces claro, si lo juegas sin ese parche estás jugando una beta. Básicamente. Y lo que pasa es que te quieres mucho más jugarlos. Pero este parche del día 1 es importante. Es importante. Cuando lo puse yo aquí en Play 4. El parche del SEMU no fue pequeñito. Me acuerdo que no me dio tiempo ni de ver de cuánto eras. Porque se bajó y se instaló rápido. Y el del SEMU no sí era bastante más gordo. Era un giga y pico de parche. Estuvo ahí bajándose un buen rato y instalándose. O sea que se ve que el 2D necesitaba más cariño. Que insisto. Desde el día del lanzamiento. Tanto a las cuentas de SEMU Europa como a la de D3T. Que pusieron un link para que reportaseis los bugs. Meterse en el Twitter y empezar a vomitar bilis. Y decir que todo esto es una estafa. Que es un robo. Que no sé qué, no sé cuántos. Atacar directamente e insultar a la gente que no está jugando. Como me ha tocado ver estos días y cosas así. No sirve para nada. Nada más que para que quedes como un completo energúmero. Entonces, si os encontráis un bug y os fastidia mucho. Que los que están encontrando los bugs no son los que están haciendo esto. Sino a la gente que le encanta mucho hablar. Sin molestarse en probar el juego. Porque luego les pregunta si no han probado nada. Es que le han visto a un youtuber diciéndolo. Bueno, pues lo que hay que hacer es reportarlos. Si os ha pasado cualquier cosa, cogéis y lo reportáis. Esto de la escena esta de corte que falta. Pues mira, no lo hemos llegado a reportar nosotros. Porque ya había gente reportando que faltaba alguna escena. Digo, bueno, pues ya contarán que esta también faltaba. Aunque no estaba en esa lista que digo yo. Pero ya lo tendrán ellos allí puesto. Bueno, pero no sería de mal hacerlo. Bueno, si quieres, lo puedes hacer. Lo puedes reportar. Tienes un link y te metes allí y lo reportas. Si no lo haces, no te puedes quejar de que siga funcionando mal. La próxima actualización saldrá. No ha arreglado lo que tú no has reportado. Y berreando contra la pared, pues no consigues nada. Entonces es te agradecer la voluntad de él. Tanto de SEG Europa como de D3T. De arreglar el juego. Y que funcione lo mejor posible. Ya digo que el Mega Drive Classics ya funciona bien. Por lo menos la versión de Play 4. Funciona estupendamente. La emulación va bastante bien. No sé si acordaréis que había algún problema de sonido. Comentabas tú con el DAG que no habían conseguido emularlo bien. Eso ya se acabó. Se nota, por ejemplo, mucho la música de Streets of Rage. Y tal. Y, hombre, si arreglaron ese, ¿por qué no van a arreglarse? Es mucho más importante. Ya digo que yo creo que ha salido muchísimo mejor de lo que yo me esperaba. Me temía más que pudiera venir con problemas más serios. Y no. Ahora que me acuerdo, también he visto a alguien decir que en la versión de Play 4, en concreto, había un bug que te podía fastidiar la partida si guardabas en la habitación del río. Si por la noche tú llegabas a la cama y le dabas a guardar allí, hay quien decía que te podía romper la partida. Yo no lo he probado. Esto tiene su historia. Eso no lo he probado, primero, porque, hombre, no quiero arriesgarme a que se me fastidie. Lo que hago es que guardo en cualquier otro sitio. Cuando llego a la noche, le doy a dormir y por la mañana cuando lo levanto, lo guardo en el descansillo y se acabó. Ahí no tiene ya ningún problema. Pero, aunque no hubiera aviso de bug de que pueda pasar esto, no se me ocurre a mí volver a guardar partida en la habitación de río. Porque ya arrastró trauma. Que en su día... Oye, también estos tenían bugs, ¿eh? En su día, creo que alguna vez lo han contado, una noche llegando al final del juego, además. Cuando ya me quedaba la parte final, justo. Después de haberle metido muchas horas y de haber conseguido muchos gasapones y de haber conseguido los juegos de Saturn, incluso. Y tal. Pues, le doy a guardar y aquello se... Le salió el típico carrerito de guardando, no apague la consola. El aviso del memory, allí la lucecita parpadeando. Y cinco minutos después, aquello seguía en el mismo plan. Guardando no apague la consola, guardando no apague la consola. Diez minutos guardando no apague la consola. Digo, si yo no la apago, pero es que esto se ha quedado pillado aquí. Y al final, pues, tuve que... Apagar la consola. Apagar la consola, porque ¿qué otra cosa iba a hacer? Si la hubiera dejado, todavía estaría puesta ahí, con el guardando no apague la consola. Y claro, por supuesto, se jodió el saber. Y me tocó volver a empezar desde cero el juego entero. Ese bug que dice la gente, quizá es el que te pasó a ti y sigue pasando. No lo sé, hay algún bug, ya os lo digo, hay algún bug de este que está por ahí en lista, si la gente lo está reportando, que es de los originales. Esto que tú me estás comentando antes de que se meta alguien así en la pantalla y tal, cuando estás hablando una escena o algo de eso, eso ya pasaba en los originales. O sea, que cuidado. Que ojo, habrá quien diga, bueno, pues ya lo podían haber arreglado en todos estos años, ¿no? Sí, claro, y luego te viene uno y te dice, es que los bugs eran también parte de la esencia, me lo han fastidiado. Que nos ha pasado de otras veces con otros casos. O sea que, no sé a ver si uno es mejor tocarlo, arreglarlo o no. Pero bueno, yo tengo ese traumita de cuando me borro la partida ahí. Y de hecho en este, por si acaso, cada vez que termino de jugar hago copia de la partida. Me da miedito. Pero es mi trauma que tengo yo personal con el Dreamcast, con el original. O sea que eso es cosa mía. ¿Eh? De todas maneras, puedes guardar en cualquier momento porque te metes en el inventario y está la opción de guardar. Con una Visual Memory Mumona, por cierto. Y está el mando de Dreamcast también, lo de los controles. La verdad que está cuidado, están... los detallitos esos están... están cuidados. Comentaba antes lo del cuarto disco del Dreamcast. Porque también he visto algunos quejándose de que no trae Semu Passport, que es ese cuarto disco. El Semu Passport es básicamente un disco de extras. Que te venía en el de Dreamcast. En el que te salía una lista de personajes del juego. Y tú le dabas y te salía un vídeo. Vídeo entre comillas, porque estaba movido con el motor del juego. Con unos gráficos tremebundos. Porque él básicamente lo que hacía era generar la cara del personaje solo. Es como si fuera un busto allí hablando. Y claro, todo el potencial gráfico de la Dreamcast te lo concentraba en la cara del personaje. Como aquellos vídeos técnicos, las demos técnicas que salían. Del presidente de SEGA allí cuando presentaron la Dreamcast. Que se veía la cara y se veía espectacular. Pues algo así, pero con los personajes de los juegos. Y básicamente salen contándote cosas. Ejemplos de consejos para cómo luchar y cosas así. No son realmente cosas especialmente importantes. No hay cosas de trama que vayas a necesitar. Entonces eso lo han omitido. No lo han metido. Pero no hay ningún problema. Aquí mismo en Youtube. Pones aquí arriba en el buscador. Se Mue Passport. Y el primer resultado, ahí los tienes. Son vídeos. Te van mostrando todos los personajes uno por otro. Y te van contando su vídeo y lo estás viendo. Que ya digo que gráficamente es espectacular. Me hace la pena verlo. Pero utilidad tampoco es que tenga demasiada. Entonces por eso no lo han metido aquí. Cuando vi que no iban a meter lo de Se Mue Passport. Me temí que con el 2 hicieran lo mismo. El 2 también son 4 discos. Y en el cuarto disco pues vienen... Tienes ahí unas extras y tal. Pero no, aquí no. No, porque están las opciones. Integra las opciones. Tú pones el Se Mue Collection. Es una opción que pone Se Mue Collection. Y está incluida. ¿Vale? ¿Qué es este Se Mue Collection? Es importante. Porque es una opción en la que tú puedes entrar y jugar a los minijuegos y cosas así cuando quieras. Por ejemplo, los dardos. ¿Me entiendes? El de los dardos. Cosas así. Los minijuegos que te vas encontrando a lo largo del juego. Los puedes jugar aquí. Cuando quieras. Y otra cosa muy importante es el tema de los arcades. En el primer Se Mue uno de los puntos clave del juego era que incluía dos de los arcades de Yusuzuki. Sus dos primeros arcades en SEGA. Que son Hanon y Space Harrier. Bueno, los primeros. No, no hizo antes el... Este de boxeo. El Champion Boxing. Ha dicho arcades. Ah, vale. Los dos primeros arcades de Yusuzuki en SEGA. Tú te vas a... Tienes ahí un salón recreativo. En el barrio de Río. Por allí. Por las calles. Y entonces te metes y tienes la recreativa de Hanon y la de Space Harrier. Y puedes jugar con ellas. Esto ya pasaba en el de Dreamcast. Tú echas allí tus yenes. Y puedes jugar con ellas. Y es el juego original íntegro. ¿Vale? O sea, tú tienes Hanon y Space Harrier incluidos dentro del primer SE Mue. Pero en el SE Mue dos agilizaron el proceso de jugarlos. Y metieron más. Entonces, además de Hanon y Space Harrier, tienes Outrun y Afterburner 2. Y en este SE Mue Collection, una vez que tú los has encontrado ya a lo largo del juego, tú vas jugando y encuentras unos recreativos. Y, ala, mira la recreativa de Space Harrier. Echas una partidita. Guardas la partida. Te metes en el SE Mue Collection este. Cargas tu partida y tienes el Space Harrier desbloqueado para jugar cuando a ti te apetezca y hacer lo que te dé la gana. Que eso está muy bien. Sí, la verdad que sí. Pues lo mismo con los cuatro. Hanon, Space Harrier, Outrun. Por cierto, es la primera versión de Outrun censurada. Que quitaron el Testarosa y metieron ya el este para evitar problemas con Reon, con Ferrari. Que es la versión que han usado posteriormente los 3D Classics, de 3DS y Afterburner 2. Y te puedes meter ahí y jugarlo cuando quieras. Es decir, yo qué queréis que os diga. Para todo el mundo no será así. Pero yo por poder jugar libremente a Hanon, a Space Harrier, Afterburner 2 y además el 2 es la versión buena. Y ahorrar, pues yo creo que ya con eso ya me merecería la pena el comprarlo, ¿no? O sea, te están viniendo los dos SMOOS. Es un recopilatorio de juegos de arcade. Un recopilatorio de arcade de Yosuzuki que viene ahí como esta. Como esta del juego. Que yo creo que está muy bien. Y además te lo sacas tú jugando y currándote el juego. Pues eso, el SE Mue Collection este, si lo tenéis ahí. El 2 evidentemente no lo hemos podido probar. Porque queremos pasarnos primero el primero. Cuando hagamos ese vídeo que digo en un futuro, si te los pasas tú y tal, pues ya hablaremos de todo en detalle. Y contaremos qué tal en general, qué problemas han encontrado, qué bugs han arreglado. Porque ya para entonces digo yo que habrá salido parches y actualizaciones y tal. Y qué tal está funcionando en ese momento. Pero bueno, de momento la única versión por la que pongo la mano en el fuego. Y no todo, porque todavía no he podido jugarlo entero, es la de Play 4. Porque de momento no me han dado motivos para pensar que tenga fallos. Es que no me ha salido nada. Si no me ha salido ningún fallo no puedo decir que tiene. Y la de Wanda de momento es ese solo. Que es posible que te pase con alguna cena más. Es probable, porque si salta con uno no sé por qué no va a saltar con otro. Aunque luego he visto otras cuestiones que se han salido bien, pero... Es un poco raro, no sé. Pero bueno, estaba cantado y yo creo que nos podemos dar con un canto de los dientes que algún fallito iba a traer. Por suerte no son fallos graves. Son cosas así... Vamos, lo que es el juego se puede jugar bien. Y a ver si los arreglan pronto. Es importante que lo arreglen pronto. Pero bueno, yo creo que para lo que cuesta, lo que trae, como lo trae y demás, yo creo que merece la pena. Sí. Pero totalmente. Por 35€ todo lo que trae, sí. Si tenéis curiosidad... Si no habéis jugado nunca a Shenmue y tenéis curiosidad, bajaos antes la ISO y lo probáis. Antes de gastaros el dinero, que luego no mola. A ver si gastas el dinero en algo que no te gusta y tenéis que andar berreando por ahí. Eso lo podéis ahorrar. Bueno, pues podéis probarlo. Si no lo habéis probado a lo largo de estos 20 años, 20 años lo podéis probar antes y ver qué tal. Si jugasteis los originales y os gusta, queréis revivirlo o lo que sea y tal, pues perfecto. Yo lo estoy haciendo. Yo tengo que admitir que no tenía especial interés en una reedición de los Shenmue, porque ya me los jugué en su día. Me los pasé, me acuerdo perfectamente de ellos. Y digo, pues yo creo que no me hace falta volvérmelos a jugar. Pero es que pasa una cosa. Yo el otro día lo puse. Lo puse... La primera vez que lo puse, lo puse solo para que se bajaran las actualizaciones y se quedara instalado. Bueno, porque era tarde, eran las 3 de la mañana. Digo, bueno, pues ya me tengo que ir a la camita y lo voy a dejar solo ahí. Ya mañana empiezo y, claro, íbamos a probarlo para iros contándolo aquí qué tal estaba yendo y tal. Bueno, pues lo dejo ahí. Esa era mi intención. El caso es que me metí para ver si estaba en Shenmue Collection este y para ver qué opciones traía. Y me puse a jugar y dije, bueno, pues vamos a dar alguna vuelta por la casa de Río y guardamos. Y luego me encontré el gatito y cuando me quise dar cuenta era las 6 y pico de la mañana. Llevaba casi 4 horas jugando y mi noche de sueño se había ido de hacer puñetas. Tú das fe de ello, ¿verdad? Sí, yo me levanté para ir a trabajar y te encontré jugando. ¿Qué haces jugando hasta ahora? ¿Hasta qué hora te has levantado? No me he acosado. Ah, muy bien. He perdido el control de mi vida, ¿no? Pues es que me he viciado y no me he dado cuenta. O sea, es que vicia. ¿Eh? Como te enganche, vicia. Y yo ya lo conocía de antes y ya conocía estas cosas y aún así me he caído de patas en él. Y ya te digo que vas haciendo una cosa, luego haces otra y ahora voy a buscar marineros y ahora voy a no sé qué y te enganchan. Y ahora voy a conseguir gasapones y tal. O sea, que pica. A lo tonto, pues me lo estoy volviendo a jugar y veremos a ver. No sé si me los llegaré a pasar los dos otra vez. Ya digo que nos pasen su día, no necesitamos una rejugada. Pero puñetas es que pica. Así que bueno, que eso es por algo. Bueno, más cosas. Más polémicas que ha habido el idioma. El tema del idioma. El idioma. ¿Da para un vídeo, para dos, para tres? Bueno, evidentemente, pues si estábamos hablando antes de que es un proyecto de bajo presupuesto, hay que entender una cosa. Cuando los de D3T le dan a SEGA, le dicen a SEGA, oye, que os podemos portearse 1 y 2 por este coste, por X coste, a SEGA Europa. Que luego a SEGA Europa se lo pasa a SEGA Japón. Ellos ya tienen presupuesto, un cálculo de lo que les va a costar hacerlo. Entonces llega SEGA Japón y les dice, venga, vale, si son capaces de sacárnoslo por este precio, ni un céntimo más, que lo saquen. Y SEGA América, SEGA Japón le dice a SEGA Europa, vale, pues llega SEGA Europa y dice, pues mira, lo han aprobado, lo podéis hacer con este presupuesto en X tiempo. Pues evidentemente, ese presupuesto tiene que ser lo más bajo posible, porque si no SEGA Japón no lo hubiera aceptado, vale, y si no lo hubieran hecho ellos, probablemente no lo habría hecho nadie. La cuestión es que en ese presupuesto va la traducción. Y como decíamos antes, SEGA no es un juego fácil de traducir, ni barato de traducir, muchísimo menos de doblar, o sea, el doblaje está totalmente descartado. Da gracias que te han metido el doblaje en inglés de este, que eso no lo he dicho, que el 2 de Dreamcast vino con las voces en japonés, pero luego aquí sí lo doblaron al inglés. Este es en Moodle de Xbox, si venía todo en inglés, y es como viene este. Y de hecho puedes elegir si jugarlo en japonés o en inglés. También, sí, sí. Eso está bien. Puedes poner las voces en inglés o en japonés. Que eso, mucha gente en su día lo preferiría, tener las voces en japonés. Oye, son personajes japoneses. Ese Moodle, pues, si tienes las voces en japonés y sus títulos en inglés, pues, te estás enterando de lo que dicen, hombre. O sea, porque se pasa algo de inglés y los estás oyendo hablar, pues, con sus voces reales. Bueno. Traducirse en Mu, ya digo, que es muy, muy caro. Y esta gente de 3T ya tiene su presupuesto hecho allí y tal. Y han tenido, por supuesto, en consideración los idiomas que más ventas le van a dar al juego. Y que más vayan a tener en cuenta. O sea, por ejemplo, si dicen, oye, es que sacándolo en alemán vamos a vender X copias. Sacándolo en francés vamos a vender X copias. Si lo sacamos en chino, que en China es importante que te cagas ahora mismo al mercado, pues, vamos a vender mucho. Y, uff, es que el presupuesto para traducciones no da para más. Entonces, idiomas como el italiano, el español o el portugués se nos quedan fuera. Y ahí tienen dos opciones. Tres. La opción de decirle a SEGA Japón, dará más pasta. Que va a ser que no. La opción de no traducirlo. Directamente. O sea, que es la que han acabado optando al final. O la de quitarle el presupuesto a otras cosas para destinarlo a la traducción. ¿De verdad alguien hubiera preferido que el juego hubiese salido mucho más bugueado y con muchos más problemas a cambio de que saliera en español? Yo creo que no. Pues si le estás quitando un mes de desarrollo al juego para poder costear la traducción. No es... No es buena idea. Entonces aquí llegarás a este punto y dirás, bueno, vale. Muy bien. Tenía que ajustarse a este presupuesto. Traducir el juego es muy caro. Muy bien. Vale. ¿Por qué no? Un dato. Ay, pero ¿por qué van a vender más el alemán y el francés si el español es un mercado mucho más grande? Si tienes España y tienes Latinoamérica. Te explica. Te explica. Primero, las empresas no consideran el español como España y Latinoamérica. Porque realmente a la hora de... Todas. Exactamente. A la hora de venderlo son dos idiomas. Hay que hacer traducción en español y traducción en español latino. Que nunca se hace. Siempre se hace una. Que normalmente suele ser español europeo. O neutral, dicen. O neutral, dicen. Pero técnicamente son todos. Y cuando tú vas a contar una traducción ellos te dicen, ¿y qué traduce español? ¿Quiere el español latino o español europeo? Y tienen que elegir primero que tienen ese problema. Si lo hacen uno de los dos, el otro lado se va a mosquear. Y luego está el tema del dinero. Que es que el mercado español de España es muy pequeño. Y muy específico. Y muy específico. Y luego el mercado español latinoamericano no solo es pequeño. Porque, vale, es un montón de países con un montón de gente. Pero, sinceramente, los que sois de allí, el mercado de gente que compra juegos originales... Nuevos. Nuevos. Y de lanzamiento. ¿Es muy grande? Y consola. No en Steam. Vosotros me lo diréis. Que aquí también pasa. ¿Vale? No... tal. Pero de un país como Francia, por ejemplo, que pongamos, no sé números, pero pongamos tiene... Que ojo, Francia... 100 millones de habitantes. Francia francés no solo es Francia, ¿eh? También en Canadá. También. Pero bueno, pongamos 100 millones de habitantes, que tiene más, pero vamos, por poner un número. De 100 millones de habitantes que juegan a videojuegos hay 40.000. Y de esos 40.000 que vayan a comprar tu juego, 20.000, por poner. ¿Vale? De esos 20.000, compran tu juego 15.000. Es una cifra X. Luego nos vamos a España, que tiene 100.000 habitantes. También vamos a poner igual, las mismas cifras. De esos 100.000 habitantes que juegan a videojuegos hay 30.000. No, 40.000, ya hay menos. Que te van a ir a comprar el juego legalmente, 10.000. Y que luego que realmente te lo compren, 5.000. Sí, que no digan, ya lo compraré cuando baje o cuando esté usado por ahí o lo que sea y tal. Lo vayan a comprar de salida. Ten en cuenta que SEGA tiene los datos de ventas de dos cosas. Primero del original, de los originales de Dreamcast. Que aquí con él. Ay, es que como no está en español, no lo compro. O sea, es dentro de lo poco que he vendido, es muy general, pues aquí menos. Y aparte de eso, tiene los datos de ventas habituales de SEGA. ¿Y de juegos similares a estos? Todos sabemos, todos sabemos, sí, de reediciones de este tipo. Todos sabemos perfectamente cómo funciona el mercado español. Tenemos todos los meses que sale la lista de los juegos más vendidos del mes. Que si FIFA, que si GTA V, que si el Dance Star, no sé qué. Y cosas de estas. Todos los meses los mismos juegos. Todos los meses los mismos juegos. Call of Duty, no sé qué. Todos los meses los mismos juegos. No se ven... Rara vez se ve a lo mejor asomando alguno de Nintendo cuando sale alguno gordo, un Zelda, un Mario, una cosa así. Pero lo demás son siempre los mismos juegos. Este tipo de cosas, de reediciones así y tal, no venden una mierda. De juegos retro aquí en España no venden una mierda en general. No estoy diciendo ya ni de SEGA, ni de otras. No venden una mierda. Entonces todos esos datos los tienen en cuenta. Y ellos son los que deben mirar en qué sitio van a vender más o menos. Por H, por B, no les ha dado el presupuesto. Para tantos idiomas, porque es una traducción cara, y nos hemos quedado fuera. ¿Qué le vamos a hacer? Y ahora aquí es donde alguno estará diciendo, bueno, pero si es que ya había una traducción hecha por fans. ¿Eh? ¿Podrían haberla metido? Bueno, vamos a ver. Porque aquí es importante y mucha tela que cortar. También ha habido polémica con eso. Para empezar, el que está traducido por fans es el 1. No, están los dos. Entero el 2 no. ¿No? Yo creo que sí. Yo creo que no. ¿Has sacado la traducción hace un par de años, final? Yo creo que no. El final, traducción final, el 1. Pero el 2 yo creo que no está terminado. Yo creo que sí, está el 2. Bueno, pues no es eso lo que yo he sacado hablando con gente. Vamos, no sé si será, pero vamos. Ponle que tengo yo razón y ya se lo está inventando. Y solo está traducido el 1. Pues no puede sacarse traducido solo uno de los dos. Ahora explicaré también por qué entiendo que el 2 no. No puede sacarse traducido uno de los dos. Pero luego tienes un problema. Vamos a poner que sí, que efectivamente estuvieran traducidos por fans los dos. Estuvieran completos, tienen su traducción y lo que sea y tal. ¿De verdad alguien se cree que esto es tan fácil como coger la traducción de unos fans y meterla en el juego y ya está? No. Pero ni muchísimo menos. Ni muchísimo menos. SEGA no puede llegar. Y además es que no siquiera estamos hablando de SEGA. Estaríamos hablando de SEGA Europa. Y ni siquiera de SEGA Europa, sino del estudio este de D3T. Porque SEGA Europa ahí lo que ha hecho ha sido aceptar los presupuestos y ya está. No puede llegar este estudio. Ni SEGA Europa, ni SEGA Japón, ni nadie. Coger una traducción de internet. Echar por fans y meterla en el juego tal cual. ¿Por qué no pueden hacer esto? Y aquí yo creo que te lo paso a ti. Porque tú sabes bastante sobre el tema. Esto primero no se puede hacer por las implicaciones legales que tiene. Primero y principal. Porque una empresa si coge algo de internet que no puede. Aunque sea de su propio producto. Aunque sea de su propio producto, no puede. Porque legalmente se está arriesgando a que el que ha hecho esa traducción le denuncie. A que el que ha hecho esa traducción finalmente le reclame derechos. Al que ha hecho esa traducción no la haya hecho como a ellos les gustaría. Por ejemplo, si es una traducción, se entiende. Pero a lo mejor no es una traducción que realmente diga lo que dice el juego. Que eso sí pasa mucho. No estoy diciendo en este caso concreto porque sinceramente no sé la calidad de la traducción como es. No lo sé. Pero sí que me ha pasado, bueno, pasa con los fandoms que ves de anime y tal. Que te lo tiene traducido pero realmente está diciendo lo que le parece. No está diciendo lo que está diciendo el personaje de verdad. Pues tenemos traducciones de juegos de Mega Drive y cosas así. Hay muy buenas. Pero hay otras que no son tan buenas. No. Que parece que las han metido en el traductor de Google y las han vomitado ahí en el juego. Entonces, para saber si una traducción es buena o no. Si es válida. Primero que no lo pueden hacer por lo que está diciendo Ash. Porque son cuestiones legales que no serían primeras que hay movidas de estas. Y juicios y cosas de esas. No pueden llegar y sacarlo porque entonces van a venir los que lo han hecho. Oye, que esto lo he hecho yo. Y me lo ha robado. Eso para empezar. Pero el problema es que no lo pueden meter tal cual. Porque, oye, a lo mejor de repente tú vas a ir por el juego. Hablas con un señor. Vamos a poner el caso de Shenmue. Te encuentras con un señor por la calle. Le preguntas. Y, oiga, ¿has visto marineros? Mi polla mide 400 kilómetros. Y claro, una línea de texto perdida entre miles y miles. No se van a dar cuenta la primera. Claro. Y tienen que testear la traducción para saber que no haya cosas así. Porque, claro, tú imagínate la polémica. Si llega eso y sale ahí, pum. Las denuncias. Oye, que esto es para menores, que no sé qué. Y tal. Las movidas que se monta ahí es tremenda. Bueno. Eso para empezar. Pero para asegurarse de que eso no tenga esos fallos. Hay que testear la traducción. ¿Vale? ¿Y cómo se testea la traducción? Pues como se testea todo jugando al juego. Entonces ya tienen que pasarse al equipo de testers que está testeando el juego. Que igualmente cuando se hace una traducción oficial profesional también hay que hacer. También se hace. Bueno. Ese equipo de testers va a tener que testear otro idioma más. Igualmente va a suponer o bien o más horas de testeo. Y por lo tanto más dinero. Porque ese testeo de la traducción también hay que pagarlo. Y eso no te lo van a hacer unos fans. Porque no puedes fíjate tampoco de lo que te vaya a hacer alguien fuera. Ese testeo tiene un coste que ya de por sí se va por fuera del presupuesto. Pero es que encima, aparte de eso, luego tienes que andar metiéndolo. Tienes que andar conmovidas, asegurándote de que cada cosa está en su sitio. Porque oye, ya no estoy diciendo que metan burradas. Pero a lo mejor ahora hay una línea de testo que está cambiada. O que está mal puesta en su sitio o cualquier cosa. Tienen que asegurarse de que esté funcionando bien. Y todo eso tiene un coste, tanto en recursos, como en tiempo de desarrollo, como en dinero. Y dices, oye, que para esto casi pagamos un poco más. Y lo contratamos a un estudio profesional que nos lo va a dar ya bien. ¿Vale? Pues la seguridad de que esto está bien porque está hecho por un equipo profesional. Claro. Hombre, pues si un equipo profesional te pone lo del viejo este que digo, pues lo demandas. Pero bueno, el caso es que no se puede hacer. No se puede coger así. Y dirás, bueno, es que hay casos en los que... Bueno, pues sí, ha habido casos en los que, miradurosamente, ha habido un acuerdo, o por lo que sea y tal. O se han alineado los astros y se ha conseguido. Pero no es lo habitual. Y encima nos encontramos con un caso en el que no es algo fácil de testear. No es coger un juego normal que pueda tener, por lo que digo antes, X líneas de texto y ya está. Y que se puede testear en dos tardes la traducción. No. Testear una traducción de SMU podría llevar meses. Porque tienes que tener un equipo de testers haciendo todas las posibles combinaciones de diálogos. Porque ni siquiera te sirve coger el texto tal cual. Como si dijéramos una cortilla de texto y decir, ah, pues aquí pasa esto, pues aquí pasa lo otro, pues aquí no sé qué. No, tienes que ver que ese texto esté en contexto con la escena en la que está en ese momento. Cosa que tú también sabes, porque también has hecho estas cosas. Sí. ¿Vale? Tú que has trabajado en traducción, ¿cómo se hace esto? Tienes por un lado un Excel donde te vienen los idiomas, te dice la id del diálogo, el texto en inglés y el texto en español o el idioma que sea. Tal, 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 tal. Tú traduces el texto, viendo el texto en inglés, lo traduces. Y luego lo testeas en el juego. Te vas a jugar al juego y tienes herramientas de dibujo para ayudarte. Pero básicamente tienes que jugarte el juego entero y provocar que salgan esos diálogos y ve qué es lo que pone. Porque muchas veces a lo mejor en el texto pone X que tú lo traduces de una manera que traducido sin el contexto tiene sentido, pero luego lo ves en el juego y no tiene ningún sentido. Y a eso hay que cambiarlo, obviamente. Si no lo ves en el juego, no sabes qué es lo que estás diciendo realmente. Y muchas veces ni siquiera poniendo simplemente el id y forzando a que vaya el diálogo, lo ves. Porque no necesitas el contexto de lo que ha pasado anteriormente. Bueno, pues... Es una tarea muy compleja. Si normalmente para pasarte un juego simplemente tardas dos horas, para testear la traducción de un juego tardas quince. Eso es así. Bueno, y además tampoco han cerrado la puerta a que en un futuro pueda haber parches con más idiomas. De hecho, se supone que encontraron algo... ¿Me suena a mí? Sí, encontraron en la versión de PC... ...o el Excel este de traducción que te estoy diciendo. Pero yo no creo que eso sea para traducir, sino que se la quedó ahí y ya está. Sí, que es fácil de traducir. Vamos, que el de PC lo vais a tener en español en dos días. Eso es así. Bueno, pues espérate. Porque aquí es donde entra la polémica. Porque aquí es que no podemos... En este país no se puede hacer nada si no hay polémica. Esa es alucinante. Después de todo esto de decir... Bueno, ¿por qué no han utilizado la traducción de los fans o lo que sea y tal? Salieron los encargados de traducir los juegos originales de Dreamcast, aquí al castellano. Y dijeron, oye, es que nosotros hemos estado moviendo las cosas para que nuestra traducción acabara en el juego y Sega ha pasado de nosotros. Y claro, la gente se ha quedado con eso. Y hay una movida bastante importante. Hay gente en los foros diciendo que si Sega es una no sé qué y uno no sé cuántos. Y que son unos sinvergüenzas porque les estaban dando la traducción ya hecha y no la han querido meter. Que si uno viene en español porque Sega no ha querido. Incluso hay gente llamando al boicot del juego para que no salga... O sea, para que no... Para fastidiar en las ventas y tal porque Sega no ha querido sacarlo en español, según dicen ellos. Incluso este equipo de traducción, pues parece ser que ha pedido que no se incluya su traducción en la versión de PC. Eso sí lo veo lógico, si no quieren... Si esta traducción es de ellos, ellos sabrán si no quieren que la gente lo incluya. Que todos sabemos que por mucho que ellos lo pidan, tarde o temprano va a llegar alguno y la va a meter. Pero bueno, eso es cosa de ellos. Están en su perfecto derecho de pedirlo y tal. Y entonces hay una historia diciendo que es que habían contactado por ahí, con correos y no sé qué y tal. Y yo al menos lo que entendí en su momento es que habían contactado con alguien de Sega. Y les habían hecho una serie de exigencias. Es decir, el equipo de testeo le había hecho una serie de exigencias a Sega. Que era aparecer los créditos... El equipo de traducción. Bueno, el equipo de traducción le había hecho una serie de exigencias a Sega. Primero, aparecer los créditos. Segundo, una compensación económica. Por haber hecho la traducción y tal. Y sinceramente el tercero ahora mismo no recuerdo cuál era. ¿Tú te acuerdas? No recuerdo cuál era. Pero no era el importante. Entonces, ya simplemente lo de aparecer en los créditos... Unas compañías no suelen pasar por el aro. Pero bueno, dices, es lógico que pudieran haber aparecido en un momento dado. Normalmente las traducciones pues rara vez aparecen. Aparece el encargado máximo de las traducciones o lo que sea. Pero quienes han trabajado en la traducción no. ¿Tú lo sabes? Sí, lo sé. Vamos, me ha tasado. Tú has traducido juegos y no han salido los créditos. No. Y lo ha hecho oficialmente. Y cobrando. Y no han salido los créditos. ¿Eh? O sea, esto pasa continuamente. Pero bueno, era una exigencia que puedes decir, vale, es aceptable. Pero ya donde no, es el de pedir dinero. Por un lado es lógico. Han hecho un trabajo y quieren cobrar por ello. Sí. Es lógico. Es lógico. Pero igualmente también es lógico que la compañía diga, oye, es que para pagar, si el problema es no pagar. El problema es que ya tenemos unos presupuestos y por poco que nos pidáis, a lo mejor lo hacéis más barato que un equipo de traducción, pero igualmente ya hay que pagar. Ya no se estáis jodiendo los presupuestos, ya luego tenemos que andar testeándolo, pagando también el testeo de la traducción y todo el rollo. En el momento que dicen eso, dicen, es que ¿para qué lo vamos a hacer con fans? Pagándoles, para eso pagamos una traducción oficial y nos quitamos de problemas. ¿No? Es que luego está el problema realmente que es lo que he dicho antes. Ya no es solo es que el dinero, no el dinero, pedí dinero, no pedí dinero. Pero el problema es la implicación legal que implica coger un trabajo hecho por los fans que ya lleva años rondando en internet y meterlo en tu producto. Es que... Cosa que no solo pasa con traducciones, sino también con actualizaciones, con correcciones de bugs, con juegos antiguos, cosas así. Mira eso, os voy a contar una anécdota personal, ¿vale? He explicado que muchas veces yo estuve trabajando en Piro Studios hasta que cerró. ¿Piro Studios, los de comandos? Sí, hasta hace un año y algo que cerró, bueno, el caso Lezo, problemas con CERN... No, eso no te pierdas. Pero bueno, que cerró la empresa. Ahora, por cierto, han vendido las licencias de comandos a otro equipo que a ver si le sacan provecho. Y bueno, la verdad es que me da mucha pena ese tema porque quiera que no es parte de... Vale, pero eso te da para tres vídeos. Ya, pero... O sea, que no te pierdas, vete al caso. La cosa. Os voy a contar un secreto profesional, ¿vale? Espero que no me escuche nadie de ahí y no me denuncie. Cuando estábamos... Cuando estaba yo trabajando allí, se planteó la posibilidad... Bueno, de hecho, los comandos los teníamos... Joder, si no sé si contáis esto, sinceramente. Contastamos con un fan que había hecho un parche. Para que los comandos originales corriesen bien en ordenadores modernos, ¿vale? Os voy a contar el resto de cosas porque me da un poco de miedo. Pero bueno. Sin entrar en muchos detalles. Por eso, es que no quiero contar muchos detalles porque no sé hasta qué punto está dentro de mi contrato no contar estas cosas. Todos sabemos que lo que pasa con los juegos de PC. Pues llega un momento que los sistemas operativos actuales ya no van. ¿Vale? Y hay veces que los fans hacen actualizaciones o parches para los juegos porque corran en ordenadores actuales. ¿Vale? Pues esto es lo que pasó. Y si os ofrecéis... Le planteasteis adquirir este parche legalmente para incluir. Sí. Estaba este parche. La gente decía, usas este parche. Que este parche lo ha hecho un fan y funciona muy bien. Porque los que están legalmente no funcionan bien tenéis que meterle este parche. ¿Por qué Piro no le pone este parche? Dijimos, oye, pues es verdad. Si este chaval ha hecho el parche. ¿Por qué no? Vamos legalmente. Vamos a hablar con él, quedamos en un acuerdo y lo metemos. ¿Vale? Vamos a hablar con él y tal. Y al final las negociaciones no fueron a buen puerto y no salió. ¿Por qué no fueron a buen puerto y no salió? Porque legalmente nosotros las condiciones que poníamos, que es lo que ponen todas las empresas porque es indispensable, es que tú has creado este parche, pero al meterlo nosotros oficialmente en el juego nos das todos los derechos de propiedad de ese parche. Cosa que hacen todas las compañías con todo. Por lógica. Parches sean actualizaciones, sea lo que sea. Por lógica, porque no puedes arriesgarte a sacar un producto de tu empresa con tu nombre, con algo que ha hecho un ajeno, que no tienes ningún tipo de control sobre eso, porque no es una empresa que tú hayas contratado para hacer algo. Que el día de mañana te puede mandar si le da la gana, aunque tú ya hayas llegado a un acuerdo con él. Exactamente, aunque tú hayas llegado a un acuerdo con él y hayas firmado un contrato, si los derechos no te los ceden, siguen siendo de él, te metes en un marro muy grande. Porque en cualquier momento él puede decir, no, mira, que esta empresa está explotando esto que legalmente es mío, lo he hecho yo, y tal. Te metes en una movida. Que ha habido historias así en muchas compañías grandes, en muchas cosas. Por eso las compañías son siempre tan recelosas al tema de los fans y a las cosas de los fans. Y porque realmente nada te asegura de que eso funcione como te están diciendo que funciona. Bueno, pues eso es así. Si en este caso ha pasado incluso con Parches, ya digo que por una actualización... En este caso no se hizo. No se llegó al acuerdo y no se hizo. Porque se lo presentamos al chaval y al chaval no le gustó eso de que no tuviera derecho. Se ha entendido, se ha entendido, ya está. Que no se hizo, punto. Pero sé que esto pasa, y pasa mucho. Y no nos enteramos nunca. Y pasa así de veces. Bueno, pues lo que íbamos. Tema de la traducción. El equipo de traducción le exige esto a Sega y tal, y Sega no responde. Entonces yo digo, hombre, pues ya que hubieran encontrado contacto con ellos, pues lo suyo hubiera sido. Cállate. Llega a un acuerdo, por lo menos tiene la traducción ahí. La vas a tener en el juego, le llega a todo el mundo y tal. Esto de sacar la mano un poco así, en plan, dame algo. Por mucho que estés en tu derecho, pues hombre, te has fastidiado tú. Te has fastidiado a todos, básicamente. Bueno, el caso es que ayer lo estaba poniendo, yo me enteré, lo estaba poniendo por ahí, pero ayer lo puso en concreto un compañero allí en Twitter. Y apareció el propio tío Víctor, que es el encargado del principal de la traducción. Estábamos hablando en el Twitter y apareció él con su propia cuenta, y me lo estuvo explicando en el Twitter. Me dijo, oye, mira, esto no es exactamente así, nosotros no contactamos con Sega. Ojo, os lo cuento así, porque está la historia en los foros de Sega es la villana, Sega es la mala, Sega es no sé qué, no ha querido que el juego salga en español, porque odia a España, porque no sé qué, y hay que boicotearlo y lo que sea. Y tal, esta es la historia que está en los foros, ¿vale? Y yo os estoy contando lo que me ha contado el propio tío Víctor en Twitter. Dice, no. ¿Con Sega? No. Él con quien contactó fue con un representante de Deep Silver, en Mónaco. Dice que lo contactó allí con él, y le habló de ofrecer la traducción hecha de fans. Él me dijo específicamente de ese MU-1, por eso te digo que no sé si el 2 está traducido también, o si será de ellos, no será de ellos, o lo que sea y tal, pero decía del 1. Bueno, pues yo lo que te estoy diciendo, pues hablábamos específicamente del 1, y me dijo que este representante le dijo que iba a ver lo que iba a poder hacer y tal, y no sé qué, y que se mantendrían en contacto. Se acabó. Ya no tuvieron nunca más respuesta, ni tuvieron nada. Deep Silver, ¿qué es Deep Silver? Deep Silver es una empresa parte de Cosmedia. ¿Y qué es Cosmedia? La distribuidora. La distribuidora en Europa de Sega. No es la desarrolladora. La distribuidora, ni siquiera, no tiene nada que ver con D3T, que es la desarrolladora. Yo se lo dije al mismo, dije, esto hubiera sido lo mejor si ve que Sega no responde, y los que sean no responden, y haber ido directamente a la desarrolladora, a los de D3T, y haberse lo ofrecido a ellos directamente. Que no se hizo así. Pues hombre, yo tampoco, a lo mejor tampoco lo sabía, lo que sea y tal. Estamos hablando de que ese contacto con Sega, que se supuestamente ignoró, porque es muy mala, es muy villana, y no quiere que el juego se haga en español, es un representante de Deep Silver, que ni siquiera es Cosmedia. Y Cosmedia es la distribuidora de Sega en Europa. Básicamente es como salir a la ventana y gritar, ¡Oye, Sega, ¿quién es la traducción? No me responden. Es que una sola persona no puede hacer nada. Un representante de una compañía asociada a otra compañía, que solamente es la distribuidora de Sega Europa. Y pues no, bueno, no, no me digo nada. Es que, coño, aquí hay tantas cosas que no puedo decir. Bueno, pues no las digas. Pues eso. ¿Sabes? Cosas que no se pueden decir. Es que en el contacto, el contacto es mínimo. Entonces, hombre, pues este señor, a lo mejor el representante, a lo mejor intentó hacer algo, hablar con Coch o lo que sea y tal, pero es que Coch tampoco puede hacer nada. O sea, como mucho puede ir a Sega Europa y decirle, oye, pues mira, que no sé qué, pero es que ya tiene que pasar un montón de filtros que es que lo más seguro es que no pasará ni el primero. Entonces, está la gente tirándole montañas de mierda a Sega. O sea, porque un representante de una compañía asociada a la distribuidora de sus juegos en Europa es que ni siquiera tiene nada que ver con Coch ahí, no le respondiera a los de la traducción. Pues hay gente en los foros montando el pollo y llamando al boicot por esto. Dije, ya te digo, que hubiesen contactado con ellos y finalmente era prácticamente imposible que saliese. Por las implicaciones legales. Y más después de pedir dinero. Lo del dinero en el fondo es lo de menos. Pero bueno, si fuese algo que digamos, somos fans y te vamos a hacer algo exclusivamente para ahora, a lo mejor. Pero coger algo que ya lleva un tiempo rondando en Internet no es tan fácil. Es peor todavía. Es que eso tiene muchas implicaciones legales y da muchos problemas legales a la compañía. Tenemos la mala costumbre de creernos que todo esto es muy fácil. Todo esto es coger y bueno, pues yo soy SEGA. SEGA es un señor, por supuesto. Está allí en su casa. Y dice, ah, pues voy a hacer un juego. Le da al ordenador a la tecla de hacer juego. Y entonces tiene al lado la tecla de coger la traducción de los fans y metérselo al juego. Y luego hace así y le da la tecla de sacar el juego a la venta, de sacar una edición coleccionista, por supuesto un remake con gráficos de ahora y todo a precio reducido. A ser posible en una edición coleccionista con una figura de río a tamaño real y bueno, pues yo qué sé, con una aspiradora, el último modelo. Todo. Y la gente se cree que las cosas funcionan así y todo esto es muchísimo más complicado de lo que se creen. Y te pones a hablar con gente que trabaja en esto, con programadores, con diseñadores, con lo que sea, con gente dentro de las distribuidoras de estas cosas y se lleva las manos a la cabeza. Dice, es que las cosas no son así. Tenemos que lidiar con unos problemas que es que la gente no sé si no quiere entender o hace oídos sordos. Y no es tan fácil. No es tan fácil. Ya no te digo solo traducciones, sino otras tantas cosas. Pero como todos somos muy listos y sabemos mucho de juegos, pues ahí le das al botón de robar traducción de fans y ya está. Que luego encima, ¿para qué? ¿Eh? Para que cuando salga el juego... Vamos a ponernos en lo mejor. Vamos a ponernos que todo esto hubiera triunfado y hubiera conseguido meter allí la traducción de fans del español de SEMU. Ah, mira SEGA, es que para traducir el juego al español se la han tenido que robar a unos fans. Como pasó con Sonic Mania. ¿Cuánta gente hay diciendo en internet que SEGA le ha robado a Sonic Mania a unos fans? ¿Qué? Para tener unos cojones como planetas. Decir algo así. Pues ¿cuánta gente hay diciéndolo? Pues con esto hubiera pasado lo mismo. En fin. Yo sé que a los que vais a jugar ya esto ya os soluciona poco. Porque dices, bueno, pues si ya no lo voy a tener en español me tendré que fastidiar y jugarlo en inglés. Yo lo único que os puedo decir es que si yo me lo pasé en su día los dos. Yo no soy Serpil. Hoy en día no soy Serpil. ¿Eh? Tú sabes que mi inglés es... Bueno, últimamente está mejor. Me defiendo y tal. Pero bueno. Pues imaginaos hace casi 20 años. Mi inglés era muchísimo más básico. Y me pasé los dos. Y me enteré de todo lo que había que enterarse. ¿Vale? Ahora, por cierto, rejugándome, pues estoy pillando alguna cosa más. Alguna frase concreta. Alguna cosa así. Y digo, ah, pues mira, tal, no sé qué. Pero en su día yo entendí la trama perfectamente. No estoy viendo ahora nada que no hubiera entendido. Digo, oye, pues yo entendí esto perfectamente. No sé. Será que sabía entonces más inglés del que yo creo que creía sabía entonces. Y no tuve ningún demasiado problema. No tuve demasiado problema, la verdad. O sea... No pudo pasar en su día de enterarme de todo esto. Yo creo que hoy en día, en pleno 2018... A ver, no te digo que sepas inglés perfecto, fluido, lo que sea y tal. Pero yo creo que todos un mínimo de nociones básicas tenemos. Para dotar colegio. Es que mínimo con el inglés que te enseñan en el colegio te enteras de lo que hay en el juego. Te lo puedes pasar. Tampoco es... Coño, es que no viene en... En chino. Podría. No sé, en fin. Ese es el tema del idioma. Que bueno, no sé, sabemos si al final... Yo creo que el DPC va a acabar traducido seguro. Porque la gente se le va a meter mods en el DPC y... Aunque no sea esta traducción... Ya harán a alguien, a alguna otra, lo que sea y ya está. Pero bueno. Más cosas. Después de la polémica esta de los idiomas. No, sin haber jugado más del juego, no sé. No, eso ya iremos contando en el... La verdad. En este vídeo futuro. Donde ya sabremos tranquilamente del juego. Y por supuesto, ya os digo que también habrá ese de Yusuzuki. Lo de Yusuzuki llevamos retrasándolo mucho tiempo. Sí, ahora. Y deberíamos hacerlo. Ahora es el momento, o sea que ya en breve tendréis la historia de Yusuzuki. También incluyendo, por supuesto, la parte de Shemune. A lo mejor el lunes que viene. Si no pasa nada así importante. Sí. A lo mejor lo hacemos. Y bueno. Pues sí. Bastante bien ha salido esta de desarrollo para como venía. Que se podría haber hecho mejor las cosas. Pues bueno. Sí, se podría haber hecho mejor las cosas. Se podría haber metido más presupuesto. O buscar a un equipo con más experiencia. Ah, la venta. Espera, ahora comentamos. Se podrían haber hecho mejor las cosas. Pues sí. Siempre se pueden hacer mejor las cosas. Pero con todo. Pero sinceramente yo me esperaba algo peor. Ha salido bastante bien de momento. Y me quedo con eso de la voluntad de arreglarlo. Y de que termine de ir todo bien como tiene que ir. Que vaya bien en todas las versiones. No solo la de Play 4. Que últimamente pasa mucho eso de dejar de lado la de One. Tú lo sabes. Sí, pues sí. Sí, desgraciadamente lo sufro. Se hace demasiado. Es hoy en día. Sí, voy a actualizar el de Play 4. Lo voy a dejar niquelado. Pero el de One. Pues hombre, ahí está. Y es una putada. No entiendo por qué se hace eso. Con la venta. Bueno. Ya que menciono las ventas. Pues venga, vamos a hablar de eso que decías de las ventas. Las ventas son muy importantes para esto. Porque aquí está Yusuzuki así entre las sombras. Diciendo, vamos a ver lo que vende esto. Porque de aquí dependen mis lentejas del día de mañana. ¿Eh? Con el S-Mu 3. Y en fin. Pues bueno. Yo creo que no le están yendo mal. Ya decimos que Sega no tenía mucha confianza en ello. Y yo creo que se ha notado en una cosa. Y es que no han distribuido demasiadas copias. Y está habiendo escasez. De hecho, uno de los primeros tuits que pusieron los de D3T sobre S-Mu cuando se lanzó. Aparte de decir esto de los bugs. Que poner el link para que la reportase la gente y tal. Decían que eran conscientes de que había quejas. De falta de escasez de stock. Pero, o sea, cuando dicen esto desde su cuenta principal. No es que falten copias aquí en España o en Europa. Lo que sea. Sino en general. Que hay escasez de stock en general. Y eso es que Sega. Ha subestimado la acogida del juego. O no. Vete tú a saber. Y el juego está vendiéndole la hostia. De momento mal parece que no le está yendo. Porque por lo menos esta primera tirada ha volado. Está agotado ya en bastantes sitios. Ya me ha venido más de uno diciendo. Es que lo que tenía reservado y no sé qué. Y me he quedado sin copia. Porque se les han agotado. O sea que si lo queréis. Moved el culo. Por si acaso. Hombre. Yo creo que traigan más. Si han dicho eso. Será que van a hacer más. Pero por si acaso. No voy a ser que vayáis a echar el guante. Y no haya. O sea que mínimo bien. No digo excepcionalmente. Pero bien está vendiendo. Porque ya digo. Esa primera tirada ha volado. Que bien es algo relativo. Porque no es lo mismo vender bien esto. Que vender bien el GTA V. Es decir. No esperéis que venda dos millones de copias. Pero está vendiendo más de lo que ellos esperaban. Que eso es bueno. Pues mira. A lo mejor dos millones de copias y vende. El original vendió. Dicen por ahí un millón de copias. Que fue insuficiente. O sea que para la época no estaba mal. Pero tendría que haber vendido. ¿Cuánto? Es que fue muy caro. En fin. Hay que tener en cuenta eso. Muy, muy, muy caro. La verdad es que fue un poco una locura. Pero bueno. Y al margen de todo esto. De toda esta polémica. De todas estas historias. Porque bueno. Algunos estaréis pensando. Vale. Si yo os entiendo. Ha habido mucha movida. Con el idioma. Que si los bugs. Lo que sea. Pero a mí me da igual. Yo lo que quiero es jugar a Shenmue. Me da igual los años que hayan pasado. Que hayan envejecido mal. O que sea un juego espesito. O que mira. Que en la versión de no sé qué haya un bug. Y total. Si me lo van a arreglar. Y tal. Para los que estéis pensando así. Diciendo. Oye. Pero. ¿Y el juego realmente? ¿Cómo es? ¿Merece la pena? Me remito a lo que os decía antes. Sin. Intención de ponerme a jugar el otro día. Que haber enganchado a él. Y. Hombre. Yo sabéis que no soy un mudado a la nostalgia. A mí temas de nostalgia tal. Yo ponerme a jugar nostalgia tal. Por lo que me haya dado. Porque me acuerdo perfectamente. De cómo era su época y eso. Pero hombre. Después de años. Desde que me lo pasé y tal. Pues. Volver a recordar todo eso. Que me va a venir bien. De cara luego al 3. Cómo era y tal. Pues. Digamos que estoy viendo el juego más amplio. De lo que lo vi en su momento. Y ya en su momento me gustó. Me gustaron bastante los dos. Pero ahora mismo lo estoy viendo como con otra dimensión. No sé. Será que me he hecho más viejo y más. Pues también has visto ahora lo que ha influenciado el juego. Posteriormente. Cosa que en su día obviamente no podía ser. Eso. Eso es una de las cosas que iba a comentar. Y. Y es que dices. A ver. Yo me lo jugué en su momento. Pues cuando era la revolución y lo que sea y tal. Pero claro. Ahora me pongo a jugar y. Uff. Esto está en este juego. Esto está en este otro. Mira. Este que salió. Que tanto aplaudía a la gente. Pues está basado de aquí. O. Vas viendo más cosas. ¿No? Es lo que tú dices. Se nota la influencia. Masiva. O sea. Mira. Sermu puede ser un juego que no triunfara. Que no le pueda gustar a todo el mundo. Lo que tú quieras. Eso. No. No hay ninguna duda. Pero tampoco tengo ninguna duda. De que es uno de los juegos más importantes de la historia. Y que ha influenciado mucho. Mucho. A bastantes desarrolladores. Y sobre todo. A sacar muchos de los juegos que han salido en los últimos 20 años. Esto lo dicen los propios desarrolladores. ¿Eh? O sea. Hoy en día. Te coges. A ver. Que los QT no los inventó Semu. Ya había QT antes. Estaban estos juegos en vídeo. Como el Dragon Ball. Y demás. En el. En el Dynamite de KD. De Satur y de Arcade. Hay QT iguales que los de Semu. O sea. No los inventó él. Pero si los puso de moda. Desde entonces empezaron a metérselos a todos los juegos. Juegos principalmente de acción. Y cosas así. Hoy en día cuando sale un plip-plip. O lo que sea en un juego. Un QT de estos. Pues Semu. La idea de mezclar diferentes géneros. En un mismo juego. Porque Semu no es un simulador de paseos. Como dice la gente. Semu no es una película que tú te sientas y la ves. Y no haces nada. Como dice la gente. Semu tiene combates en tiempo real. Sacados directamente de Virtua Fighter. Porque originalmente era Virtua Fighter RPG. Se crea como un Virtua Fighter RPG. Tienes combates en tiempo real. Tienes batallas contra varios enemigos. Por lo tanto también es un beat-en-up. Incluso tiene una parte de conducción. Que no voy a desvelar. Más de una parte de conducción. Que vas echando carreras y tal. Tiene elementos de estrategia. Tiene elementos de... Tienes estos propios arcades para jugar. De simulación de vida también. De simulación. Es que... Es un compendio de cosas. Y el dos ojo es todavía más complejo. Es un compendio de cosas que hacen un juego único. Que dices, bueno, los Yakuzas hoy en día, no sé qué y tal. Mira, los Yakuzas no son lo mismo. En gran medida se puede basar en los Sehmus. O quien lo considera un sucesor espiritual. Lo que sea y tal. Pero no es lo mismo. Ni Sehmus un prototipo de... No. De Yakuzas que hemos visto desde por ahí. Es decir, eso es una animadada. Porque Sehmus es un prototipo de Yakuzas. Yakuzas es uno de los múltiples herederos de Sehmus. De hecho, si algo se puede llamar... Prototipo, entre comillas. Que tampoco. De Yakuzas sería el explicado. Pero tampoco. Eso es como si viene alguien y dice que... Que Super Mario Bros. es el prototipo de Sonic 1. Sería una animalada. Pues es todo lo mismo. O sea, es que no se puede decir eso. Que sí, que vale. Es que además lo que dices tú. El creador de Yakuzas venía del Spike Out. Del Spike Out. Bueno, Yakuzas debe mucho más de Spike Out que así que de Sehmus. La jugabilidad, los combates y todo es Spike Out. Que se ponga a jugar a Sehmus pensando que se va a encontrar un GTA V. Va de culo. Que se ponga a jugar a Sehmus pensando que va a encontrar un Yakuzas. Va de culo. El que juega a Sehmus se va a encontrar a Sehmus. Y punto. Y se va a encontrar muchas cosas que ha visto en otros juegos posteriores. Que claro, hoy en día las ves y ya no te llaman la atención. Porque ya las ha visto en otros juegos. Es que vienen de ahí. Es como Star Trek. Yo creo que es una situación muy similar. Estás viendo tópicos de ciencia ficción en un montón de películas, en un montón de series toda la vida. Y un día te pones a ver Star Trek y dices, hostia, que es que todo viene de aquí. Sí. Mira, yo llevo... Llevo ya tiempo tramando un vídeo aquí para... Ya os lo digo. Ya os lo digo. Ahora que ocurra haberlo comentado. Que haremos vídeo de Star Trek. Igual que hicimos de Star Wars en su momento, pues haremos vídeo de Star Trek. Y mira, has acabado de spoilear una de las cosas que yo iba a decir. Porque yo eso se lo comentaba a ella. El año pasado me puse al día con Star Trek. Me vi todas las series, todas las películas, todo lo que no me había visto. ¿Ella puede dar fe? Sí, hijo, sí. Te has vuelto a Trek y de la noche a la mañana. Pero mucho. Mucho. Y el caso es que yo se lo comentaba a ella al principio. Ya incluso al principio. No os estoy diciendo ya ahora después de haberlo visto. Tú te decía. Ya lo intuía. Pero a medida que te lo estás poniendo a ver, empiezas a entender referencias y legado en series, en películas, incluso en cómics. En mil historias que son posteriores. Y dices, ah, ahora pillo aquella referencia del capítulo de aquella serie. Ah, mira, de aquí salió aquella película. Porque fue muy importante. Y inspira a mucha gente. Y eso te lo dicen los mismos que han hecho películas, o series, o lo que sea. Y te dicen, no, no, esto para mí es muy importante. Es un punto clave. Es lo que tú decías. Pues con Shenmue pasa lo mismo. Que a ver, que hay otros juegos que también, por supuesto. No me vaya a decir alguien, no, pues sí, claro. Pues igual que con S-Kino. Pues claro que es así. Pero es que a otros juegos sí se les da reconocimiento. Por ejemplo, Ocarina of Time me habrá inspirado a montones de desarrolladores. Y fue una revolución absoluta. Y muchos juegos después vinieron siguiendo precisamente sus pasos. Pero eso se lo sabe todo el mundo. Y todo el mundo se lo reconoce. Y a nadie en su sano juicio se le ocurriría decir. Que Ocarina of Time está sobrevalorado. Que si es un juego de culto de cuatro. Sí que lo dicen, ¿eh? Sí que lo dicen. Pues hace falta tener los cojones bien grandes. Sí que lo dicen, hijo mío. Pero como planeta. Y cada vez que lo veo me lloro sangre. Pero sí lo dicen, sí. Pues madre mía. Que me acaba de hundir en la miseria. O sea, es que yo no sé la gente ya... El límite que tienen de decir estupideces... Ya es que cuanto crees que ya no pueden ir más lejos, van más lejos. Bueno, pues eso. Pero vamos, digo yo que sería más raro que dijeran esas cosas de Ocarina, ¿no? Por lo menos no se ven tanto. Pero Ocarina todavía tiene más a lo de... El mejor juego de historia. O de Mario 64. Ya pone el ejemplo que quieras. O que haya sido trascendentales también. Pero hombre, yo creo que más o menos están reconocidos como tal. Pero este no. Pero este tiene... Se ha hablado mucho de él como juego de culto y tal. Pero es más tapadillo. Eso es una... Pero es que es una cosa que me fastidia. O sea, te viene el típico... Wise. Y... Ja, ja. Pero si es una mierda de juego. ¿Por qué es un juego de culto? Si es una mierda, si es un no sé qué. Si precisamente... Si se mu... Peca de algo. Vendría a ser de cierto modo de humilde. Porque las ha pasado a putas. Es una franquicia que las ha pasado a muy putas. Ha muerto y básicamente ha salido de la tumba. O sea, no se puede venir aquí uno haciendo el gallito de... Buah. Se mu es la polla. Se mu es la vida. Es mi dios. Y tenéis que agrodillaros todos ante se mu. Nadie puede hacer eso. Porque es que se ha pegado a una de las mayores hostias de la industria del videojuego. O sea, se mu es un juego que te viene con humildad y te dice... Me dais otra oportunidad. ¿Eh? Que luego la gente haya alguno que sea... Poco... Gafapaster. Y se quiera colgar la medallita de se mu aquí. Como si fuera su virgen. Y... Oh, mira que fans que soy, que no sé qué. Que no comprendéis. No está echada miel para la boca de las... No sé qué, no sé cuántos. Eso ya es cosa de la gente. ¿Eh? Que luego alguno quiera venir aquí a dáselas de guay porque conoces en Mu. Eso ya es cosa de la gente. Pero la franquicia no tiene la culpa de eso. Y las ha pasado muy putas. Y está intentando volver a gatas. ¿Eh? Que no vuelve así to chula y to guay. Y yo aquí voy sobrado de no sé qué. Como creéis algunos. Que me parece a mí que algunos ha pensado que era así. No, no. Esta franquicia ha venido a gatas y por la puerta de atrás. Y después de muchos lloros y muchas lágrimas y muchos años de sudor y de conseguir que vuelva. Y teniendo que convencer a SEGA de que lo que casi le cuesta el... Navidad. La extinción. Tenía que llevarse por lo menos otra oportunidad. Y para eso hay que apoyar las pocas cosas que hagan de ese Mu. Pues sí. No tiras mierda. No tiras mierda. Que oye, que te lo has comprado y tiene un bug. Lo reportas. Ya te lo arreglarán. No te preocupes. Que no te interesa. No te gusta. O otra cosa. Será por juegos. Que te gusta. Vas de fan y pides boicot a este. Porque muchas cosas que están diciendo la gente. Porque no solo por las traducciones. Ya que están haciendo boicot por mil cosas. Por mil otras cosas. Pues hijo mío. Revísate la camiseta de fan. Porque si tanto te gusta a SEGA. Y tanto amas a SEGA. Pedí que maltraten SEGA. En un... Lo estaba devolviendo a la tumba. Sí. Básicamente. Dirás. Pero es que ya es un maltrato lo que le ha hecho SEGA. Es una oportunidad. Pues si encima lo maltratas tú. Y si a esa pequeña oportunidad que le ha dado. Le das la espalda. Por lo mismo no le vuelven a dar ninguna otra oportunidad. Si es que es muy fácil. Es que es muy probable que no le vuelvan a dar ninguna otra oportunidad. Si es muy fácil. Es que SEGA es muy mala y le ha dado muchos palos. También se los ha dado a la SEGA. Pero bueno. A ver que SEGA es muy mala y le ha dado muchos palos. ¿Qué te crees que vas a conseguir si encima le das tú más palos? Luego. ¡Ay! ¡Se ha muerto! Pues... A lo mejor ha sido por algo. ¿Eh? Pues si le dan todos palos. Pues a lo mejor es que se muere. ¿Eh? Como yo decía. Esa frase mía. Que ya tiene sus años. Que entre todos la mataron y ella sola se murió. Es un dicho muy de aquí. Entre todos la mataron y ella sola se murió. Pues yo digo se murió. Pues eso. Que... Ahora o nunca. ¿Eh? No quiero que dentro de 20 años nos vuelva otra vez la película de... ¡Uy! Pero es que se mu... Pero es que... ¡Uy! Vamos a desenterrarlo otra vez para reírnos de su cadáver. ¿Eh? Otra vez otra vez la vuelta ahora mismo. No. Es ahora o nunca. Así que... Vosotros sabéis lo que queréis hacer. Si... Es que ha dicho un youtuber que hay bugs. Y ya por eso es la mayor santa mierda de la historia. Allá vosotros. Pero luego no vengan los lloros. No. ¡Ay! Es porque... ¿Por qué no triunfo? Si yo me lo he comprado y... Y luego los fallos no eran para tanto. No había fallos. O... O la versión esta tampoco estaba tan mal. ¿Por qué no triunfo? Pues a lo mejor es porque le han tirado dos toneladas de mierda sin merecerlo. Cosa que por cierto... A mí el lanzamiento de este Seamu me ha recordado mucho. A cualquier lanzamiento de un Sonic de los últimos años. De verdad que sí. Se están viendo las mismas mecánicas. En parte de la gente. Y... Hombre. También te digo una cosa. Cuando ves a una persona decir... Es que la han cagado. Porque podían haberlo sacado un poco más pulido y tal. Y dices... Pues vale. Pues tiene razón. A lo mejor los métodos... Las formas en las que lo estás diciendo no son las mejores. Pero tiene razón. Pero cuando viene uno y dice... No. Es que es una mierda. Siempre ha sido una puta mierda. Porque Sega es una mierda. Y Sega siempre ha sido una mierda. Y es normal que la caguen porque todo es una mierda. Entonces estás diciendo... A ti el juego mucho no es que te interese. Tú lo que pasa es que vienes aquí a meter mierda contra Sega. Porque eres un hater. Y aprovechas y tiras. Pues como lo que pasa cuando sale un Sonic. Que le agarran con él. Y todos los Sonic son malos. Nunca ha habido un Sonic bueno. Nunca no sé qué. Dice... Oye tío. Que te estás pasando ya un poquito de crítica. Ya no te estás centrando en el caso concreto. Sino que estás viniendo aquí a meter mierda. Y ojo. Habrá quien piense... Bueno. Pero esto será algún energúmeno ahí en internet. O lo que sea y tal. No. Por desgracia he visto ya casos de gente aquí con peritos. Ya peinando incluso canas. Que van muy de... Adalices y... Y grandes expertos en juegos. Haciendo esto. Sino que... Es que... ¿Cómo no va a salir más si Sega es una mierda? Que siempre ha sido una mierda. Y por eso ya no hace consolas. Porque siempre ha sido una mierda. Y te vas a deshacer en tu propia bilis. Un día van a entrar a tu casa. Y van a encontrar un charco de bilis. Y lo que quede de ti va a estar ahí dentro. Porque es que vaya tela. Pues bueno. ¿Algo más que querías que comentemos? Sobre la experiencia del juego. Es que tampoco puedo decir mucho de experiencia. Si estoy en Serra estudiando todo el día. Sí. Es que tampoco puedo decir más. Que quiero terminar los exámenes para jugar. ¿Cómo... Digamos cómo habría... ¿Qué gustos tendría que tener uno? ¿Qué cosas tendría que buscar en un juego para que le gustara a Semu? Por ejemplo. Mira la historia... Como el dinero. La historia por ejemplo. Ya os digo que está bien. Es bonita. Pero tampoco es que os vayáis a... O vaya a ser algún transcendente. Ya sabéis que se queda colgada. Hasta que quieras solucionárnosla al 3. Porque precisamente la gente quería que saliera al 3. Para saber cómo acaba la historia. El tema del juego. Pues hombre. Muchas de las cosas las vais a haber visto en juegos recientes. Por lo que comentábamos. O sea que a nivel jugable. Pues no creo que os sorprenda demasiado. Pero si el conjunto en general. El juego en bloque. Y sobre todo cuando se ve en perspectiva. Cuando se juega teniendo en cuenta que tiene casi 20 años el juego. Y como algo histórico. Pues ahí a lo mejor sí que os... Os toca un poco la fibra y demás. Y oye. Hay mucha gente que lo acusa de aburrido. De simulador de pasos y tal. Yo os digo que a lo mejor no se hace tan aburrido. Una vez que vas jugando y vas... Es que es lo que pasa con este tipo. El juego en la... Visual, ¿no? De las aventuras gráficas y tal. Lo que es la base es muy aburrido. Clic, clic, clic. O clic, clic, clic. Para pasar el texto y ya está. Pero lo que te engancha es el universo. El mundo. El cómo funciona. La historia. Sinceramente, el juego no mantiene ese ritmo todo el juego. Hay una pelea contra 70 personas. Contra 70 rivales simultáneos. En el primer semu. Hay zonas de infiltración. Hay puzzles. O sea, es que hay un montón de cosas. No estás haciendo todo el rato lo mismo. No estás todo el rato preguntando si has visto marineros. Eso es una parte más del juego. Entonces, es un ritmo que te va cambiando y vas haciendo cosas distintas siempre. Pues bueno. ¿Quieres algo más? Yo creo que a ti te va a gustar. Sí, vamos. Lo que he visto me ha gustado. A ti te gustan los arcades de lucha de ese tipo, en 3D. Te gustan las aventuras de ese tipo. No tienes especialmente regimor con los cutes. Eso sí, ya os lo digo. Al que no le gusten los cutes... Le gustan los gatitos. En este juego la va a pasar un poco, putas. Porque son un tanto habituales. Sobre todo en el 2. En el 2 y que tela. Y bueno. Pues... No hay mucho más que decir. Tendremos que comentar en ese vídeo cuando te lo hayas pasado tú. Si te lo pasas. A ver qué te ha parecido. Y tu experiencia. Y qué cuentas. Nosotros ya os lo digo. Por el momento lo único que os podemos decir. Es que si os lo compráis ahora a lo mejor os coméis algún bug. Yo digo que de momento yo en Play 4 ninguno. Pero a lo mejor os coméis alguno. A lo mejor justo digo esto. Me pongo a jugar ahora y me sale algo. O sea que tal. Pero bueno. Por lo menos ya digo que hay voluntad de arreglarlo. Y de parchearlo. Y de que funcione bien. Por cierto. Sí que hay un fallo en la versión de Play 4 que no he comentado. No sé si se verá. No creo que se vea lo coja la cámara. ¿Veis aquí? Que viene la información de los jugadores. Pues pone que es de 1 a 4 jugadores. No lo es. O sea. Esto no sé de dónde. La versión europea. No sé si pasará con la de otros sitios. Pero alguien aquí ha metido el cuezo. Porque esto de 1 a 4 jugadores no es. El de 1 también pone que es para 1. O sea que. Se les ha colado. Ahí está el bug. Ese es el único fallo de momento que encontré en el de Play 4. En la caja. Se pone que es para 4 jugadores. Pues bueno. ¿Cómo afrontas tú? ¿Afrontas con entusiasmo? ¿Con ganas? Sí. Tengo ganas de jugarlo. Las circunstancias son las circunstancias. Pero tengo ganas de jugarlo. Oye que si además sois cegueros. Aquí tenéis referencias. Pero por camiones. Pero a punta pala. Las figuritas. Las cosas. Los carteles por todos sitios. Hasta el chocolate. El chocolate que compras es marca SEGA. Las pilas son marca SEGA. Todo. Todo. O sea. Vais a ver referencias por todos sitios. Pues bueno. Ya digo. 35 euros. Físico. Póster. Incluso manualito. Dos juegos. Dos juegos bastante grandes. Y encima esos 4 arcade. Es como extra. Para que los desbloqueéis. Yo creo que vale la pena. Aunque tengáis a lo mejor. Yo que sé. Que esperar un poco. Por si sale parche. Por ejemplo en el de One. Para los que no coman estas escenas. O cualquier cosa. Tendréis que esperar unos días. Pues bueno. Por lo menos ya lo tenéis ahí. Os quitáis de problema de stock. O de lo que sea. No vaya a ser que no vuelvan. Bueno. Precisamente la versión de One. Es la que oigo que está teniendo más problemas. Siempre. Siempre. No sé por qué. Y sobre todo aquí en España. Cuando sale un juego. O el de Play 4. Donde quieras. Pero el de One. Cuesta. Cuesta encontrarlo. Y luego veréis dentro de unos años. Las versiones de One. Sobre todo las para España. Yo ahí lo dejo. Ya sabéis que las cosas que digo. Se suelen cumplir. Veremos a ver dentro de unos años. Lo que van los juegos de One. En sus versiones para España. Pues bueno. Yo creo que está. ¿No? Lo básico. Que no os fíéis mucho de lo que digan por ahí. Si dudáis. De que os pueda gustar el juego o no. O bajéis el primer disco del Dreamcast. Y lo probéis en un emulador. Y que yo creo que en 20 años ya da tiempo de sobra para saber cómo era Shenmue. Para que nadie se lleve sustos. Y nada. Yo de momento estoy contento. Ha salido bastante mejor de lo que esperaba. Me ha enganchado más de lo que quería que me iba a enganchar. Porque habiéndolo jugado ya. Pues digo. Pues tampoco. Seguramente siga cuando leí. Me ha picado. Y bien. ¿Todo bien? De momento. Todo bien de momento. En fin. Habrá que ver dentro de un año el 3. ¿Cómo le afecta esto? Pero eso ya lo dirá todo el tiempo. Pues nada. Yo te dejo a ti para que despidas el vídeo. Pues nada más. Ya sabéis. Si os ha gustado el vídeo. Mano arriba. Suscribid si no estáis suscritos. Los comentarios. Dejaros vuestra opinión. Y no hay mucho más que decir. Pues no. Nos vemos en la próxima semana. Con otro vídeo. Con otro tema. Otras cosas. Y ampliando. Y ampliando este tema. A ver si puedo jugarlo ya de una vez. Hacemos el vídeo de Yu Suzuki. Y cuando así haya jugado en condiciones posa los dos. Ya haremos uno contra los dos. Cuando yo no tengo juegos pendientes. Dios mío. Lo que por más que nunca tengo tiempo. Pero en fin. Bueno. Pues lo que sea. Cuando ya se encuentren un tiempo. Para podérselo jugar. Es que también tengo pendiente. El jugador de Evolution. Que dije que iba a hacer un vídeo. Pero no tenía tiempo de jugar. En fin. Doy fe de que está murida la pobre. Pues bueno. Que no os creéis muy todo lo que se ve por ahí. Y yo sabéis lo que siempre os digo. Las cosas hay que probarlas por uno mismo. Y no fiarse tanto de lo que digan por ahí. Ni siquiera de lo que digan por nosotros. Si no queréis creer en nosotros. No tenéis por qué. No tenéis por qué. Si fuéramos aquí nosotros ninguna institución. Que oye lo mismo. Hay veces que los bugs. Tú misma lo decías. Que los bugs son bugs porque no pasan siempre. A lo mejor juegas 20 veces y no te sale. Y a la 21 te sale. Entonces a ver si ahora va a coger uno. El de One. Se va a poner a jugar el de One. Oye que la cursecena esa que decir que no sale ahí. Que es la de cuando sale el río de pequeño. Allí con las zanabones y tal. Oye que sí que sale. ¿Cómo que dices que no sale si sale? Pues mira a lo mejor coincido con nosotros que no salió. O me viene uno diciendo. Oye que en el de Play 4. Iba andando y se me ha salido río volando al espacio. Yo que sé. Cualquier cosa pues. Nosotros de momento. Lo único que podemos decir es cómo nos ha pasado. Que por eso son bugs. Si pasase siempre. Serían cosas programadas. Si fuera un bug que pasa siempre. Se habría arreglado los testeados. Los testeos se habrían dado cuenta. Porque no creéis que este juego no lleva testeo. Lleva mucho testeo. Claro. Como todos. Lo que pasa es que todos. Esa moda que hay ahora decir. No es que hoy en día ya no se testean los juegos. Que los testean son los usuarios. Mentira. Se sigue selleando. Problemas que son cada vez más complejos y es más difícil. Y muchas veces por dinero no puedes gastar las horas que tiene que hacer para un equipo de testeo. Las horas necesarias para solucionarlo todo y solucionar las cosas más graves. Los fallos más pequeños no porque costes. Pues es lo que estaba diciendo. Cuando son fallos que pasan siempre se arreglan. Antes del lanzamiento. O casi siempre. Pero si son fallos aleatorios que solo salen a veces pues. Por cierto no te lo he contado. Pero esta tarde estaba jugando a Sonic el Pinball japonés. Que es la versión más depurada de las tres. De hecho se comen bugs del original. Y me ha salido un bugarro enorme. ¿Qué te pasa? Es que estaba enfrentando al jefe final. Al del primer nivel. Al Eggman este escorpión. Y me he metido de una forma un poco rara contra su cola. Se tira a Sonic así. He rebotado de una forma un poco extraña. Y lo he roto. Ha salido el spray del jefe volando detrás mía. Persiguiéndome por el escenario. Sonic ha aparecido teletransportado por abajo. Ojalá hubieras podido grabar eso. Es que sí. Porque ahora en Mega Drive no puedo grabar. Pero es que es un fallo que no me ha salido nunca. En todos estos años. Ni en el europeo. Ni en el americano. Ni en nada. Y me pongo el japonés. Y digamos que ha rebotado sonido de una forma un poco extraña. Y se ha venido todo abajo. O sea ha sido genial. Me he quedado como. Vale. Pues estupendo. O sea que yo creo que todos sabemos que en los juegos. Pasa lo que pasa. Siempre están dispuestos a sorprendernos. Incluso aunque sea a base de bus. Pues bueno. Ya está. Ya lo he dicho antes. Todo lo que hay que decir. Os dejamos ya tranquilos. Le daré el coñazo. Para que podáis jugar a ese mundo. Que es lo importante. Y ya está. Nos vemos la próxima semana. Ya sabéis. Los comentarios. Me decís lo que queráis. Leemos aunque no siempre respondemos. Suscribíos si no estáis suscritos. Si os ha gustado. Si queréis más vídeos. Más arriba. Si os gusta el vídeo. Se te lo hace de la campanita. Para que os avise. Las cosas que te decís siempre. Que eso es necesario. Es muy pesado. Pero es que hay que decirlo. Y ya está. Nada más. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Hasta la próxima. Y ya estáis suscríbete.